Música Hey hola que tal como estamos Bienvenidos una vez más estamos aquí en Coffee and Gamers en el programa ya Número 16 nos acercamos ya A las dos decenas Y hoy estoy Con el equipo casi completo Hoy ha venido por fin hemos De decir no vamos a acelerarlo chavales Wee wee Marciana hola que tal Hola he vuelto pensabais que había muerto Pero no aquí estoy de vuelta Otra vez a dar caña a hablar de videojuegos Y os he echado mucho de menos Oh que bonito No podemos echar nada en cara Diciendo algo así Le voy a decir que le había pasado Pero se me han olvidado hasta los motivos Se lo ha preparado bien Eso se llama estantaje emocional Galeria Tenemos también por aquí A Norman ¿Cómo estás Norman? Pues nada Encantado de volver a estar con vosotros Como siempre Y que el tema hoy Yo creo que traerá polémica Que son a mi los temas que más me gustan Para meter chicha ahí Por cierto Norman Te voy a decir una cosa Dime Que como estamos Assel Hombre yo estoy muy contento Que allá fue mi cumpleaños Pero hoy es el tuyo Uno Dos Y tres Cumpleaños No no que queda muy cutre Que la gente se sonroja Estos como los que sacan los mecheros En los conciertos Queda muy cutre por Dios Hasta que cumpla mucho más Eso es Bueno es un podcast cumpleañero ¿No? Bueno esto se está grabando Domingo 23 Que es mi cumpleaños Pero Que el 22 fue el de Assel ¿Eh? Sábado 22 fue el de Assel Curioso ¿Eh? Uno detrás de otro No había días Cuidado Ceguero Ceguero Cuidado Cuidado Al final van a tener la fecha de cumpleaños De todos los Copian Gamers Nuestros espectadores Bueno se aceptan regalos No Otra cosa Vamos a ver Falta Marci Que Tenemos unos problemas ahí Está de canguro Está exactamente Está ocupado el chaval Marci Si en algún momento puedes Te puedes invocar aquí En esta reunión Será bienvenido Creía que ibas a decir Marci Manifiestate Sería guay Sobre todo si te hace caso Bueno Y Hoy Para empezar Tenemos un tema De esos temas Que De opinión Que tanto nos gustan Que tanto gusta la gente Y que la gente se cabrea Como una mona Con nuestras opiniones Que no es otra Que los juegos Sobre E infra Valorados Juegos Juegos que han pasado La historia Como grandes juegos Que ojo Quiero dejar aquí Una cosa clara O queremos dejar Una cosa clara aquí Pensar que un juego Está sobre o infravalorado No significa Que el juego Sea Ni bueno Ni malo O sea Hay grandes juegos Que están Desde nuestro punto de vista Muy sobrevalorados Pero eso no quiere decir Que sean malos juegos Sino que están Demasiado Valorados Y Caso contrario Juegos que han pasado Por Sin pena ni gloria De videojuegos Si Sin pena ni gloria O a lo mejor Mal No mal vistos Pero bueno No digamos Con la importancia Que tienen dentro De la historia Del videojuego O de lo que tendría Que haber sido Y bueno Ya vamos a empezar A darle candela Y bueno El primer tema O el primer punto Que hay que dar Antes de empezar A lanzarnos a la piscina Es el por qué Por qué un juego Llega a ser sobrevalorado O comprendemos Que está sobrevalorado Y por qué un juego Se infravalora ¿Qué creéis? Hombre Yo no quiero Meter otra vez La llaga El dedo en la llaga Pero es parte De la culpa Desgraciadamente La tienen también La prensa Entre comillas Especializada Porque aquí daremos Nuestro punto de vista Objetivo Ya lo hemos estado hablando Lo que nosotros Digamos aquí Evidentemente No va a misa Que nadie se enfade Pero luego También está El otro motivo Y es que Como tú bien has dicho Galerian El juego puede ser muy bueno Pero a lo mejor No de 10 Y tachado de obra maestra Como pasa muchas veces Y que lo tachan De obra maestra Al juego Y el resto De juegos similares Los ponen Como si fueran Una real mierda Y ni una cosa Ni la otra Eso también Que quede claro Por a mí Hay esos dos motivos Primero gusto personal Y después El hype de la prensa Que tiene bastante culpa En mi opinión No Román Llevas razón No obstante Yo también creo Que a la gente Le gusta mucho Hacer tops Que los tops Siempre son muy injustos Y a la prensa Es cierto Que les mola mucho Pues el decir Que juego es El mejor O sea No ya Que juego es muy bueno Y tal No Sino Quién es el mejor Y por tanto Ya todos los demás Están por detrás de él Por tanto Ahí se sobrevalora Siempre Un producto En un Océano tan inmenso Que son los videojuegos No puede decir Que tal cosa es la mejor O que tal cosa De ahí Viene un poco De Pues eso Ese sobrevaloramiento Infravaloramiento Pues ya puede venir O del desconocimiento De la gente Porque ese juego Aunque sea un diamante Bruto Pues nadie lo conoce Ni su madre Ni el que lo hizo Y luego directamente Pues hay otros juegos Que directamente Pues le dieron Malas puntuaciones Dios sepa por qué O la gente En su vida Pues tampoco hablaba Demasiado bien de él Y luego resulta Que el juego Es muy bueno ¿Vosotros qué opináis Marciana? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que A nivel de A nivel de Usuario Ya no tanto de prensa Y tal Tiene también mucho que ver La época en la que Salga el juego La época en la que Se establezca el juego Porque Cuando un usuario Busca una cosa concreta Que igual está de moda Por ejemplo En la época Estuvo de mal Los first person shooter Pues sacar un juego De plataformas Pues los usuarios Los valoraban menos Directamente por eso Sí, cierto Un poco por la época En la que En la que salga Y obviamente pues El elemento Digamos que componga El juego Que esté de moda Por ejemplo Los gráficos Es el punto central O sea Muchos usuarios Basan su opinión En eso Y pasan por alto Muchas otras cosas No digo que solo tengan en cuenta eso Pero pasan por alto Muchas otras cosas Que también pueden ser Igualmente buenas Pero digamos que Ese punto en concreto Que digamos que está de moda O que Ahora se valora más En un momento concreto Hace que baje mucho la nota Tanto de usuarios Como de Como de propias Publicaciones especializadas Cuando estamos muy centrados En los gráficos En el sonido No sé qué Pues puede que baje más la nota Que si no Que si no hubiera tanto interés En ese momento En eso Yo creo que tiene que ver Yo siempre creo que Uno de los problemas Para que un juego Se infra o se sobrevalore Es que siempre hay un título Que se lo come todo En todas las épocas O en todos los géneros Siempre hay un título Que siempre es Aclamado O recordado Como lo más De su De su género En su generación Entonces a la sombra De ese gran título Siempre hay un montón De títulos De igual O incluso mayor calidad Pero siempre queda Siempre siempre quedan Tapados por ese nombre Por esas Cinco estrellas Por decirlo de alguna manera Y sobre todo Curiosamente Eso suele pasar Con los juegos Que provienen ya De una saga Que tienen ya Un renombre detrás Y bueno Y aunque no sea tan bueno Pero como ya tiene El nombre Esto es como Las marcas deportivas O Que bueno Ya por el Hecho de ser Pepito O Juanito Pues valen más caras Pues aquí Pasa un poco Yo creo Con el inflar La nota Y no estamos hablando De ningún juego En concreto No, no, no Pero sí De algunos Lo curioso Lo curioso Es que muchas veces Con una saga O con un de estos Saca un grandísimo título A la larga es malo Para la saga En realidad Es verdad Algunas veces No, algunas veces Deja ese tope tan alto Que después Dejan Salen otros juegos Que como no son Lo mismo que Que ese título Tan recordado Siempre se le ponen pegas Y tampoco Cosamos De ningún título En concreto No, no Es que no es uno Es que se puede hablar Ahora mismo De diez mil Es que Al fin y al cabo Yo creo que ya es un poco La filosofía Todo esto que Comentamos Yo creo que Seguirá pasando Porque Es un poco Va en nuestra Manera de ser Ya en la filosofía Que tiene la gente Pues es normal Si un juego La primera parte Te ha encantado Es normal Que tengas ya Uno mismo Tenga un hype Increíble Por la segunda Entonces Valorarlo objetivamente Ese juego Cuando el uno Te ha encantado Pues es difícil Es difícil Se supone que La prensa especializada Es la que tendría Que dejar más al lado Los sentimientos Que ha tenido Con el primero Y analizar de cero El segundo Por poner un ejemplo Pero muchas veces Es imposible La mayoría De hecho Es inevitable Una primera saga De todas formas También algunas Algunas sagas Acaban bajando la nota Precisamente por repetición Porque son iguales Que los títulos anteriores No muchas Porque ya sabemos En fin Pero con respecto A los usuarios Si que lo oyes Muchas veces Es que estamos en el tercero Y tío Es que es igual Que los otros dos Y cosas así A veces la valoración De los usuarios Baja por eso Y no pensáis que muchas veces También tiene que ver El tema de la Uff No quiero usar esta palabra El tema de la De la innovación Entre comillas Que haya un elemento Del juego Incluso para sobrevalorarlo Y para infravalorarlo Que haya un elemento Del juego Que sea tan diferente Que choque con todo Lo que hay Si, si, si Me están miriendo A la mente Bastantes títulos Pero bueno Es que a medida Que hablamos Van saliendo uno Detrás de otro Yo creo que A todo el mundo De repente Juegos que no traen Ya pensados Si, si Y muy diversos De diversas índoles Y por diversos motivos Pero si Lo que acabas de decir O sea Hay juegos muy sobrevalorados Porque la gente Los ve un poco distintos A lo que tenían A lo que te están acostumbrados a ver Y ya dicen Hostia Esto es una maravilla Y luego tampoco Es para tanto Pero bueno En fin Cada uno No, pero bueno Para eso estamos aquí Para hablar de los nuestros Y para matar No, y para matar Chicha Y que la gente Se cabrela Que nos oiga Y digan Este tío Mierda ¿Cómo se ha podido matar Con esto? ¿Está bien? Pero desde el respeto Exactamente Vamos a meter Un poco como dice Noruma Nosotros no queremos Meter el dedo En la llaga Pero Pero lo vamos a meter Alguno habrá por ahí Uy Lo veo con ganas hoy Sí, hay ganas Vamos aquí Bueno, empezamos ya Empezamos Empezamos ¿Con qué empezamos? ¿Con los infra? Vamos a dejar Los sobrevalorados Para el final Que creemos tensión Exactamente Vale, vale Lo infra Lo infra Bueno, ¿quién quiere empezar? Venga Un título infravalorado Vamos, Noruma Empieza tú Venga, señorita Infravalorado Bueno Ya lo he dicho En varias ocasiones Un hack and slash De De la generación pasada Realmente Que salió en Xbox 360 Y Playstation 3 Que Se llama El Shaddai Ascension of the Metatron No sé si lo conocéis No Es un Como ya digo Tipo Bueno Dante's Inferno Good of War Un juego que Estéticamente Yo creo que No hay nada Que se le parezca Con unos Escenarios Simples Pero Artísticamente Preciosos En las En la que Llevamos Un protagonista Que Lleva una armadura Que cuando le golpean Se va rompiendo Y con una mecánica Increíble Súper original Combina además El 2D también Es un juego En tres dimensiones Como ya digo Como un Good of War Pero tiene incluso Zonas En las que Vas O sea Lo ves a lo 2D Y es un juego Con mucho Dinamismo Sobre todo Con una historia Muy Muy enigmática Muy Que te hace pensar Te lo va contando Todo como Si fuese Como dándote Pistas De lo que es Pero nunca sabes No sé si me explico O sea No te dice ya Desde un principio Este malo Ha matado Tu familia Y al final Sabes que El enfrentamiento Final será Con este tío No Sino que tiene una historia Que no sabes muy bien Al principio Quien es el protagonista Que es lo que buscas Como ya os digo No sé Diseños increíbles Fuera de lo común Mecánica Al Good of War Y que es un juego Que en la prensa No le han dado Muy buena nota Le han puesto notas Muy moderadas Y que creo Que no todo el mundo O muy poca gente Conoce Y le ha dado Una oportunidad Este El Sagai Pues fíjate Norman Te iba a decir Casmeros En la prensa internacional Este juego Ha tenido muy buenas notas Parece que será desconocido ¿No? Sí, sí O sea Es un juego Que Netge Tuvo un 8 de 10 Que Neuro Gamer Tuvo un 9 de 10 O sea Buenas notas Y aún así Y aún así Te pones a hablar Con cualquiera persona De este juego Y yo creo Que lo conocen Cuatro gatos Artísticamente No hay nada Como este juego Eso ya te lo digo Hay muchos Ahí Ocurren todas Que ya lo hemos dicho Hay muchos Hack and Slack Que están muy bien Lo que pasa Es que como Ha dicho Norman Que decía todo A lo God of War Que claro Todo Claro Todo se resume En un título Muy injusto Que el que sea La cara visible Sea el God of War Y que haya tantos títulos Hack and Slack Como este que ha dicho Norman Muy muy buena Todos se nos están Viniendo a la mente El nuestro propio Con mucha personalidad Que puede estar A lo mejor No al mismo nivel Porque tampoco Son tan grandes Producciones como el otro Pero Juego buenísimo Y sin embargo El recordado La cara El todo A el God of War Estamos hablando De un juego Que no tendrá Ni la mitad Del presupuesto Con God of War Y por ejemplo En 3D juegos Le plantan Un 6,8 O sea Yo digo que A la gente Vosotros mismos Os metáis En ver imágenes De este juego Y es que Solo a nivel artístico Es que ya es una maravilla O sea A nivel artístico El juego Es absolutamente Increíble Y tiene un 6,8 Pero bueno Que no solo es Artísticamente Es que el juego Es muy muy bueno Pero bueno Ya más o menos Sabemos Cómo va esto Bueno Vosotros tenéis Bueno Más o menos Has terminado Con el juego ¿No, Luman? Sí, sí Tampoco añadir nada más Es que Tampoco voy a contar Nada de la historia Porque es eso Muy enigmático Y Tiene ese ingrediente Que te dan ganas De saber más De la historia Sí, pero Aquí una llamada En el sentido de Que el God of War Que no es ni mucho menos El mejor O sea Hakan Sla No es que te sobrevalora El God of War No, no Para mí God of War Es una grandísima Saga No estoy diciendo eso Yo tampoco Exactamente Es una grandísima saga Lo que pasa es que Hay otros Hakan En el Lab Totalmente conocidos Que están a grandísimo nivel Bueno, que ya cada uno Que vaya descubriendo y tal En fin Que es como el Devil May Cry Que el Devil May Cry El primero Buenísimo Pero el segundo Fue la chusta más grande Del universo Pero por ser Devil May Cry Pues es lo que pasa Y este juego Al ser el primero Y no conocerlo Mucha gente Seguro que Vamos Mira, una cosa Y todos los palos Que le han pegado el último Del Devil May Cry Cuando es un juego Te lo pasas pipa Sí Perdona Galeria No te he escuchado Perdona Y los palos Que le han pegado El último Devil May Cry Por el tema este De Dante De la De la apariencia De la apariencia De la estética Y vamos Es un juego Que está jugando Y joder Bueno, mucho purista Pero yo creo que Le hacía falta eso A la saga A lo mejor Bueno, están de moda Los revir Pero bueno Que yo quiero Que se haga justicia Con este El Sada Y que la gente Lo pruebe Yo que sé Que ahora se puede encontrar A un muy buen precio Y nuevo Bien, bien, bien Bueno, proseguimos Hay que decir Que eso es lo bueno De los juegos infravalorados Lo puedes conseguir A muy buen precio Bueno, si son de esta generación Porque como te vayas A juegos antiguos Luego encuentras Un juego Sí, de esta generación Los puedes encontrar A buen precio Y descubrirlos Y disfrutar mucho con ellos Bueno, bueno Venga, siguiente va Que nos están acabando Pues yo voy a empezar hoy Con el Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth Creo que es un juegazo Es un first person shooter Ambientado en el mundo de Cthulhu Pero tiene muchos detalles buenísimos Tiene mucha parte de juego En el que simplemente Estás totalmente desamparado No puedes utilizar ningún arma Los gráficos A mí me parece Que para la época Están muy bien Tiene una historia Que está guay Un sistema de curación Muy original Que luego se utilizó Después y tal Y además Es un juego de Bethesda Es un juego de Bethesda Bastante desconocido Para lo que es La compañía Así que yo creo Que ese juego No solamente por Por las críticas Que tuvo Que tampoco es que fueran La verdad muy buenas Fueron malas La gente es que no Siendo de Bethesda Es que es lo que me resulta increíble Siendo de Bethesda Que ya había tenido éxito Con las sagas El scroll y tal Y sin embargo Este juego Pues parece que no Que queda un poco Renegado Ahí a la sombra Así que Yo os lo recomiendo ¿Verdad Sassel? Está muy chulo El juego Da un cague Directamente Ese juego Da mucho miedo Es verdad que He dicho que era un shooter Pero igual es un survival Sí Es una cosa así Es una aventura ¿No? En primera persona Pero Constantemente Te están persiguiendo Todo es muy oscuro Ese ambiente Lovecraniano De suciedad De cosas Raras De cosas raras Tal cual Tal cual Y de hecho No hay también En ese juego Que te puede volver loco O que pueda entrar en pánico ¿Puede ser? Sí, sí, sí Claro que puedes Sí, sí, sí Y bueno Y de hecho Los que os gusten Las historias de Lovecraft Y demás O sea De cabeza Quiero ver Pillando el juego Que además Como dice Neon Man Se puede conseguir A muy buen precio De cabeza Yo sé que salió en PC No sé Si salió en alguna otra Yo creo que En X-Box Creo que también Pero Ese juego sí que es verdad Que está inflamadorado Porque le dieron malas notas Recibió malas críticas Bastante malas Sí Creo que lo máximo Que le vi yo Fue un 6 Y ya Era como Ala, como le das un 6 Como bueno O sea que yo os animo A que lo probéis Porque a mí me parece Un jugazo cuando lo jugué Muy mal Chao 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 Vamos yo Rápidamente Yo voy a decir A unos que se me ocurren Por ejemplo De la Mega Drive A tomar por culo Porque Voy a hacer un breve inciso Y es que están Los juegos que se valoraron Bien en su época Los juegos que están valorados Y luego Esa cosa que hay que temer Como una vara Que es Los juegos de culto Los juegos de culto Que automáticamente Sube el precio Lo mismo que Va para arriba Y pasa lo de La ley del péndulo Que de estar Infravalorado Se sobrevalora Pero bueno Infravalorado De la Mega Drive El Late Crusader De Tresur Infravalorado ¿Por qué? Porque este juego Se lo catalogó Como un RPG Y ahí tenemos el problema Que este juego No es un RPG Y la gente No le gustó Como tal Claro Porque no es un RPG Es un juego Es una aventura Es una aventura De resolver Ciertos puzzles Tiene su parte de acción Y es una verdadera Maravilla Y la gente Nunca se acuerda De él Otro juego Simplemente El Sininforcedor No es que estuviese Demasiado infravalorado Pero es que este juego Para mí está en el top Del top Del top Del top Del top Y no está considerado así Y por último De estos juegos Tipo Bueno No RPG Pero bueno Luego está El Terranigma Que absolutamente Todas las mayadayas Se las lleva El Chrono Trigger Para la Super Nintendo La Super Nintendo Tiene muchos más RPG Que pueden estar Al mismo nivel Para una persona O sea Es según Ya los gustos Para mí por ejemplo El Chrono Trigger No es el mejor RPG De la Super Nintendo Lo siento No es el mejor juego Para mí Todo el mundo Lo considerará como tal Pero a mí Como no me divierte Tanto como otro Pues para mí Ya no es el mejor A mí me divierte Mucho más Por ejemplo El Terranigma Por ahora Ya he terminado Con mi cosa Galerian Te toca Joder Ya se ha acabado Te has lanzado Te has lanzado Si, si Pero ahora ya Si queréis comentar Algo de los juegos Que he dicho O algo así Pero habrá segunda ronda ¿No? Si, si Habrá más ronda Habrá más Voy a empezar Por un juego Estuvimos el otro día Hablando Marcian y yo Y estuvimos de acuerdo Que no siempre Marcian y yo Estamos muy de acuerdo Me gusta tu estilo Y hay un juego Un first person shooter De principios De generación pasada Del 2006 Juego de PC De PC Y que también salió Si no me equivoco En 360 Que yo creo que Muchos, muchos Títulos Beben de ideas De este De este juego De este gen De este título Que es el Prey Es un bueno Grandísimo Un grandísimo Grandísimo olvidado Porque todo el mundo Se acuerda de Bioshock Todo el mundo Se acuerda De otros títulos Que salieron Después que este Y nadie se acuerda De este Fantástico De Prey O sea Cualquiera que lo habéis jugado Yo no Pues Yo vi un vídeo Y me lo pillé Y aún no lo he jugado Pero sí que es verdad Que nadie lo nombra nunca Y tiene muy buenísima pinta Una pinta increíble El juego es un mezcla El first person shooter Con el terror Un poco doom Mezcla así De aquella época ¿No? Sí, sí Pero el juego es Una maravilla Tiene muchos conceptos Que ya te digo Se han visto luego En otros juegos Creo que se creen Que son de otros juegos Y están ya en este Prey Con una historia Muy, muy, muy buena Buenísima Con unos momentos Con unos momentos De acojones ¿Verdad? Mucho, mucho Que es lo que iba a decir yo Yo me he pegado Con unos sustacos Y es sorprendente Yo cuando lo jugué Es que fue con la sensación De guau Yo no voy a decir mal Yo todavía me acuerdo De los niños Solo cuando empieza Empieza brutal ya Sí, no En principio es La primera media hora Es Vamos Es Es sorpresa A dar sorpresa Sustito tras sustito Es O sea No, no Estás en la silla Totalmente encogido ¿Qué va a pasar El próximo segundo? Sí, porque no Vamos No te lo esperan No, no, nada No Este tenéis que jugarlo Este sí que es un desconocido Un infravalorado Totalmente Y absolutamente Y vamos Si os gustan Juegos como Bioshock Fist Fist on Shooter En primera persona Y además Os van los sustitos Oh Os los recomiendo Y aparte Es un juego que yo creo Se puede conseguir por dos euros Físico En un montón de sitios O sea que Es un juego muy baratito Y luego ya Para meter un poquito ya De 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 chicha ¿No? A este tema Oh Eh Voy a empezar a hablar De un juego Eh Sobrevalorado No O sea En todo al contrario Infravalorado No Ya directamente Olvidado Sí, sí Y Vamos Todo el mundo que Que al menos Que ha jugado Mucho A la saga Ha jugado bastante Tetris Lo aprecia mucho Pero hay mucha gente Que este juego Realmente es el juego Ni fu ni fa Que es el Final Fantasy Pero en su Novena Eh Versión Final Fantasy 9 Que es un auténtico Olvidado Cuando es Para mí Y para otra gente También El mejor Final Fantasy De toda Playstation Superando Superando Al 8 Y superando Sobre todo A ese gran monstruo Que es Final Fantasy 7 Aquí ya Empieza ya la cosa Pone ese ¿Quién quiere? No, yo Yo voy a dar mis motivos O sea Yo A mí este juego Me encanta ¿Vale? Por su ambientación Es mucho más Yo Lo siento mucho Este juego es mucho más Final Fantasy Que el 7 Y que el 8 Cuando hablas De la saga En general Porque el juego Realmente Final Fantasy En el 7 De un vuelco Si Si O sea Y esto lo que pasa Que yo siempre digo El problema es que Para mucha gente Su primer Final Fantasy Fue el 7 ¿Vale? Tiene unos personajes Bueno A nivel gráfico Es de la cima De PSX A nivel de Cinemáticas Que sabéis que es Por la época Dominaba al cotarro A nivel de historia Es pura fantasía No sé La ambientación Me gusta mucho más Los personajes Tienen mucho carisma Pero es un juego Que yo calculo Que vamos Uno de los motivos Por el que se han olvidado También La fecha También influye Mucho en estas cosas Si ¿Es del 99? Puede ser Pues no sé Si aquí Fue del 99 Incluso en Europa Llegó a ser del 2000 Creo que en España Puede ser Puede ser Podría llegar a ser Del 2000 Perfectamente Lo voy a confirmar Porque ahora me he patinado Pero sea cierto Que no se le hizo Mucho caso Porque ya estaba ahí Ladrincada Ya iba a salir La Playstation 2 No se le hizo Mucho caso Al Si pero ese tipo Cuando se habla De la saga De Final Fantasy Es lo que Yo nombraba Que hay un monstruo Que se lo come Se lo come todo Pero porque también Es una vuelta Como tú dices A un juego Como decirlo Más infantil Por decirlo De alguna manera Por decirlo De alguna manera Vale Más fantasía Si Si El aspecto Del juego En general Es más fantasía Te lo confirmo El del 2000 Más fantasía Que el 8 O el 7 Que ya hay elementos Un poco más Pero bueno No de hecho en Europa Fijaos En Europa no ha salido Ha salido el 17 de febrero Del 2001 En Europa O sea es un juego Que ya Había salido Incluso La Play 2 Sin embargo Volvió a todo lo alto Con el Final Fantasy 10 De la Playstation 2 Que sea un grandísimo Juego Taría igual Pero sin embargo Estando de moda La saga El 9 No cayó tan bien Por decirlo De alguna manera No sé Para mí Para mí es donde estoy Digo Yo creo que cualquier persona Que ha jugado a este juego Lo tiene entre sus favoritos De Final Fantasy Porque Vamos Digo O sea Es que Es mejor Es que la música La ambientación Todo Todo A menos a mí A mi gusto particular Me gusta mucho más Que el 7 A mí es que El 7 El 8 Hay una cosa No me gusta Que ya es muy particular Que es la estética Está basado en un futuro Más cyberpunk ¿No? En un mundo Más cyberpunk Que a mí no No me acaba de Sí ya Por eso he dicho Que Masian y yo No siempre Concedimos en todo ¿Vale? Pero Es un gran desconocido Y no No ha alcanzado Por qué Desconocido Para el que no ha jugado Porque el que no ha jugado Lo tiene mucho valor O sea que No sé Habéis quedado muy callado ¿Estáis afilando los cuchillos? No No En ese sentido Pues Lleva razón Siempre ha estado La saga Final Fantasy A un Altísimo nivel Y tal Pero bueno Tampoco le encuentro Mucha explicación La verdad Es un caso extraño El del Final Fantasy IX Yo creo que tiene Mucho mucho Que ver El tema De que ya Hace un año Que llevaba la Play En el mercado La Play 2 Hombre Yo ya No me voy a meter mucho Con el Final Fantasy VII Pero el Final Fantasy VIII O sea El lío mediático Que fue el Final Fantasy VIII Con lo del Asesino de la Katana Bueno Pero eso fue mala prensa Eso Eso No pero También fue Pero mala prensa Y Anteriormente Al Asesino de la Katana En Antena 3 Y en Telecinco Habían hablado mal De los videojuegos Y de repente Lo veía Que salía la intro En las noticias De Antena 3 Del Final Fantasy VIII Ahí con las espadas Estas pistolas Ahí como dándose Con las plumas Y bueno La intro esta famosa Del Final Fantasy VIII Coño Y no Tuvo Un pegue mediático Enorme Ese juego Y Hoy por hoy Mucha gente No lo tiene En la boca Pero bueno No No pero También puede que fuera La mala prensa Era una época difícil Para los videojuegos Bastante complicada La verdad es que sí La verdad es que sí Pero es verdad que Es verdad que puede que fuera Porque a todos los Final Fantasy Los cortan por el patrón Del Final Fantasy VII Final Cuando lo grande Es que es el Final Fantasy VII Lo que es un Final Fantasy Entre comillas Es rarito A mí me parece un gran juego Ya lo he dicho antes Sí Pero bueno Ya entraremos Ya entraremos a valorar Final Fantasy VII El juego yo Ya colándome Un segundo En lo de Lo que sí que es verdad Que no entiendo Es como tiene Tanto prestigio La saga Final Fantasy Y sin embargo Una saga Que empezó Más arriba Y que luego Ha pasado A la saga Fantasy Vestal Infravalorada Pero vamos que es Infravalorada El primer título Del Fantasy Vestal Que sale A la misma vez Prácticamente Que el primer Final Fantasy O sea Salen los dos En el 87 En diciembre Y sin embargo La saga Final Fantasy Y tal Y el Fantasy Vestal Es mucho mejor Juego Vamos a que es así Fantasy Vestal Es uno de los juegos Más importantes De la historia De los videojuegos El primer Fantasy Vestal Mucho mejor Que el Final Fantasy Vestal Y sin embargo La saga Ha ido como Ya por lo bají Como por Fantasy Vestal No le gustó mucho Fantasy Vestal 3 Fantasy Vestal 4 Una maravilla De juego Luego Incluso el Fantasy Vestal Online Para la brinca El primer juego Que de verdad En una consola Ya daba La maravilla De jugar online A un juego En condiciones RPG Totalmente Menospreciado En fin No lo entiendo No lo entiendo Cómo nacieron A la misma vez A un altísimo nivel Muy por encima El Fantasy Vestal Para mí Del Final Fantasy Bueno Para mí Que coño Que es importantísimo El Fantasy Vestal Y que luego Sin embargo Este uno Considerado Año en luz Que la otra saga Pero bueno Ya está Bueno esto fue un tema Por ejemplo Ya no es Fantasy Star Sino por ejemplo En general Final Fantasy Es un título Que ha ocupado Tantos titulares Que se ha comido Un poquito lo que hablaba yo Antes Se ha comido A grandes títulos Sobre todo En la generación De 32 bits O sea Es que Todo el mundo Recuerda Final Fantasy Pero hay juegos Que si tú hablas De títulos De rol De 32 bits Es que Se lo come todo Un juego como Grandía Grandía Es que era buenísimo Era pedazo De juego Grandía El Will Arms El Vandal Hearts Es que En esa época El Code Elk Había muchísimo Juego Muy bueno De 32 bits Y solo Se recuerda Al Final Fantasy Es una cosa Ya te digo Es un juego Se genera Se crea un monstruo Y no es que Ya te digo Pero Y se lo come todo Es un poco Algo así Algo también Que no tiene La culpa El juego en sí Si nadie duda De la calidad De Final Fantasy Exactamente Porque es un Grandísimo juego O sea Buenísimo Nada más verlo Pues Ya te encantaba Tanto por la intro La música Los gráficos Prenderizados Que ayudó Muchísimo A que entrase Por los ojos Como eran Los paisajes Del Final Fantasy VII Pero es que Había otros títulos Que para mí Estaban al mismo nivel Y bueno Ya estamos El ganador Fue el Final Fantasy VII La lista es Grande Es enorme Sobre todo Los 32 bits De infravalorados Por eso Por un gran título Que también También se puede Trasladar Mucho Por ejemplo A lo que fue Resident Evil Sí Bueno Resident Evil Tiene sus buenos Y sus malos Como todo Yo me acuerdo Es que Es que para que veamos También como era la prensa El Resident Evil 1 Es el único Que no recibió portada El único De la jugada de consola Estoy hablando Claro El único Que no tiene portada Es un juego revolucionario Importantísimo Al verdadero Importante de la saga Ni una portada El Resident Evil 2 Portada Del 3 Portada Del Código de Verónica Portada De absolutamente Todo Portada Del 4 Del 5 Menos del 1 Toma Ahí está la reflexión Sí Ahí queda eso Que es el más importante Que es el que El que piga un Un puñetazo Encima de Lo que es Los videojuegos El que El que crea Algo totalmente nuevo Pues No hay portada Porque como no nos lo esperábamos Y como no sabíamos Que al público Le iba a gustar tanto Pero tranquilos Que a partir de ahora El 2 Tranquilos Que sí Le vamos a dar buena nota Y es un poco Lo que ha pasado Con muchos juegos Sí La verdad es que sí Eso El monstruo Que se come a todos los demás Bueno Alguien quiere En la fantasy es el Godzilla Alguien quiere decir Un título nuevo O me lanzo Yo también a la piscina Venga va Voy a meter Un poco de baza aquí ¿No? Yo con el hermano Le toca A ver Claro Bueno pues Yo ahora voy a nombrar uno Que ya sé que No todos aquí Van a estar de acuerdo conmigo Yo voy a nombrar El Call of Juarez El primero ¿Vale? Sí Ya sabía yo Que era a Galeria Para que veáis Que no es verdad Que estuve de acuerdo en todo Le iba a chirriar un poco Cuando yo jugué El Call of Juarez El primero Por primera vez Primero me pareció Una pasada gráfica Luego que creo Que la historia Está curradísima Y tiene muchos modos De juego No sé si alguno Lo habéis jugado El primero No Lo siento Muy mal Es una saga Que tengo pendiente Pues yo empezaría Mucha gente empezó Directamente por el 2 Creo que se llamaba Por los Pero el 1 Era un juego Llevaba dos personajes Diferentes Además con Misiones diferentes Con características Diferentes Uno era un poco más El rápido El otro Era más El fuerte Las dos historias Al final Confluían de una forma Que me pareció Brutal Espectacular Y además Las pantallas Tenían unos niveles De jugabilidad Distinta En unas tenías Pues eso Que dedicarte más A huir En otras En fin A mi me pareció Cuando lo jugué Un juego muy completo Con unos gráficos Que para la época También A mi me resultaron Increíbles Y sobre todo La historia A mi me encantó Yo sé que a Galerias No Y ahora me gustaría Que me contara por qué Yo si que lo recomendaría Mucho No no Incluso te voy a decir una cosa Incluso a día de hoy Carlos Juárez A nivel gráfico No te pego una pata En el ojo O sea Yo creo que no Pero bueno No 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 Pues precisamente Lo estuve probando No ahora mucho Y vamos Que Pero bueno Yo con los Juárez Lo jugué en su época Y a ver A mi Es que a mi no me pareció O sea Volvemos a lo mismo O sea No me parece un mal juego Pero tanto como Un injusto olvidado No 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 hablo de un injusto olvidado Sino de un infravalorado No nos olvidemos de eso Las notas que tenía Carlos Juárez No eran para nada Buenas notas Y de hecho El juego Fue de esos Que bajó de De precio En Tres días No sé mal Aparte yo creo Que si la gente quiere Carlos Juárez O le interesa al título Me parece que ahora está Incluso la edición de oro Sí En FX En FX O sea que Quiero decir que A ver No es el mejor First person shooter del mundo Vale Eso es así No 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 son mal juegos Ni mucho menos Creo que la ambientación Está más conseguida Y la historia está Bastante mejor De lo que Se opina No sé De las calificaciones Que se le dieron Yo creo que Merecía un poquito más Quizá 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 este juego No lo sé Pero le ha podido pasar Que siempre ha estado A la sombra De Rockstar Con su Dead Red Revolver Y Red Dead Redemption ¿No? Este es anterior Tiene Red Dead Redemption Ya pero que haya estado El concepto de juego no es Puede que se relacionen Por eso Por la ambientación Pero el concepto de juego En realidad es diferente O sea que yo sí que os animo A que le deis una oportunidad Y sí que me parece Que tenía más potencial Del que se De las oportunidades Que se le dieron En su momento Sí, Sassel No sé qué iba a decir Sassel No, que sí Que sería el primero Y al ser el primero Pues también se comete injusticia Yo Bueno, no sé si fue el primero Ambientado en el oeste Sí, yo creo que fue el primero El primer shooter Que yo conocí Así ambientado en el oeste Aparte de los justicieros Y Y estos Pero sí Creo que fue Creo que fue el primero Que yo conocí al menos Venga Norman Márcate uno Pues tengo aquí varios Venga va Voy a decir este El El Gulltigar X Que Que bueno Supongo que porque Cuando ya salió En Playstation 2 Y salió más También salió en En Dreamcast ¿No? Me parece Sí Qué bueno Que salió en una época En la que Como ya sabemos Pues los juegos en lucha Dos de Primero que Primero que los juegos de lucha Yo creo que no es Ni mucho menos De los géneros Que más atraen a la gente En los 90 Quizás sí Que fue su Su época de oro ¿No? 80-90 Con la Neo Geo Pero yo creo que Nunca se ha vuelto a repetir Eso Con los juegos De lucha Y más Y más en la generación Playstation 2 Que no sé si salió En el 2001 Este juego Y en dos dimensiones Que no No dicen ni en tres Como un Soul Calibur O sea 2001 El juego 2D Pues Es una pena Porque Es un gran juego Sé que En muchos sitios Se llevó malas notas Y este juego En su época A la gente Que le guste la lucha En dos dimensiones Le aseguro que Que en esa época Yo creo que no había nada Tan bien hecho Porque parecía que Estabas manejando Pues casi una animación De dibujo Ahora hay cosas mejores Pero Pero en aquella época Fue alucinante Superó a su primera parte Pero con creces A nivel gráfico Y a nivel jugable A nivel sonoro no Porque mantuvo La misma calidad Pero yo este juego Vamos Es uno de los juegos Que más he jugado En toda mi vida Si tienes un colega Al que le guste Ya eso es infinito No se acaba nunca La diversión Y Y bueno Y pues no fue Muy reconocido Realmente Sé que no tiene Mucha trascendencia Quizá para ninguno De vosotros O para la gente Que nos escuche Pero yo creo Que le debo Le debo algo Porque me ha hecho Pasar horas De diversión infinitas Y lo tenía que decir aquí Yo creo que En los juegos de lucha Pasan un poco Lo mismo que Con Fantasy Hay un título Que se lo come todo Claro O sea Están Bueno Todas las de la Play Pues el Tekken Está el Tekken Y está el Está la saga Street Fighter Claro Cuando te puedes hablar De lucha Son los títulos Que salen Hombre Tengo que decir Que tiene mucha fama Esta saga En muchas partes del mundo Se hacen torneos En todas partes Y bueno Y Art System War Que es la compañía Que lo hizo Pues bueno Yo creo que goza De bastante buena salud Porque últimamente Ha sacado esta saga Que se llama Black Blue O sea que mal del todo No les habrá ido Pero Pero que son juegos Que es lo que estamos Hablando aquí un poco Que Que no se les dan No se les da la importancia Que realmente tienen Si salen en la revista Pero salen por cumplir Porque sale el juego Y se tienen que nombrar Pero no se les pone Esas notazas Que realmente se merecen Yo tengo una teoría Yo la voy a explicar Soy suertudo en realidad Soy afortunado Ya voy a explicar Mi teoría Es que cada uno de nosotros Traemos a un jugador Dentro de nosotros Que es o un pecero O un videoconsolero O un arcadero Que le gustan los arcades Y el género de la lucha Pertenece Al género arcade Y no le gusta demasiado A la gente Que llevan dentro Un jugador de videoconsola Luego puede gustarte De todo y tal Pero en general Hay unos ciertos géneros Que le gusta mucho a la gente Porque ahora lo que predomina Son las videoconsolas El gusto por esos géneros Propios de las videoconsolas Y los géneros propios De los arcades Como es la lucha Pues están en claro deprimiento Porque es que ya Los arcades se pasó Y en fin A muchísima gente No les gusta El género de la lucha Que es uno de los juegos De los géneros más puros Que puede haber En los videojuegos Pero bueno Es una lástima Ya hablo del género Que está infravalorado El género de la lucha Oigo últimamente Mucho Que a la gente No le gustan Porque requieren De una cierta habilidad Y quizá A lo mejor Es más fácil Lo típico Botón salto Disparo Un plataformas O juegos así Pero no sé Lo oigo mucho Eso ahora De que los juegos de lucha Como que da palo ponerse Un juego de lucha Que parece que no Pero es que es bastante Bastante profundo Bueno En fin Bueno Proseguir Perdona No, no Que va Es una buena teoría Gracias, gracias Por mi teoría Ha quedado como un señor Me vais a dejar a mí Y el hablar De las vacas sagradas Como soy Venga Has empezado ya tú Con el final O sea que Mira Yo voy a hablar de un título Que curiosamente Vamos Todo el mundo conoce Tiene unas notazas En cualquier revista Y en cambio Por la Por la gente Es un juego No voy a decir denostado Pero si Super infravalorado Y estoy hablando De Metal Gear Y estoy hablando De Metal Gear Solid 2 O sea Siempre cuando Cuando se abra ¿No se veis? Cuando se habla De Metal Gear Solid 2 Se habla de un juego Malísimo Como si fuera un juego Que es una birria Una asquerosidad No pero Hombre Eso sea injusto Vale Eso sea injusto Se habla como si fuera Un juego patético Y para mí Para mí Es un muy buen juego Y de hecho Es que vamos Es incomprensible El Metal Gear Solid 3 Sin el paso Al 2 Hombre Es nocebible Gatsu te queremos Sí Pero yo Sé Sé que Gatsu Está conmigo De acuerdo Es un juego Que tiene muy mala crítica Y está muy Infravalorado En lo que es En la serie Yo voy a poner Yo voy a Déjame decir Mis motivos Hay un motivo Para mí es un motivo Que es evidente ¿Vale? Y es la La entrada De Raiden De Raiden A escena ¿Vale? Y yo El motivo es Porque muchas veces Esto también ha pasado En otros títulos ¿Vale? Cuando un título Es tan 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 Lo que hablamos un poco Era tan 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 bueno Como fue Metal Gear Solid ¿Vale? La gente Lo que quiere Lo que quiere es Otro Metal Gear Solid Sí Quiere más de lo mismo O sea No quiere No quiere No quiere novedades Grandes novedades En una continuación Y es lo que ofrecía Justamente Este Metal Gear Solid 2 El concepto O sea La gente Disfrutó hasta la saciedad La primera parte del juego En la que manejamos A Metal Gear Solid Pero en el momento Que empezamos a manejar A Raiden Fue un poquito Un momento Un momento What the fuck O sea Esto ¿Esto qué es? Yo esto no lo quería Yo no quiero manejar Un personaje nuevo Yo lo que quiero Es manejar a Metal Gear Solid A mí Déjese de tonterías Esto no es lo que yo quería Yo le llamo Fallo de concepto Tío O sea Para mí Es un fallo De De diseño A la hora de crear la historia O llámalo como quieras Luego yo Le voy a meterte El juego este ahora Cuando acabe No, no, no Pero para mí Lo que estás diciendo ahora mismo Es un fallo de concepto Porque los creadores Tendrían que haber Tendrían que haber sido previsores Y saber que la gente Le mola El Solid Le mola Solid Snake Y si quieres poner a Raiden Ponlo Pero no que sea Tres cuartas partes Del juego O más Llevarlo a él Y para mí Es un gran fallo De diseño A nivel argumental Pero sigue Perdona No, no, no No, no Yo sabía Yo sabía Que Normal Iba a salir Aquí al trapo Rápidamente No, no Simplemente es eso O sea Es un juego Vale Yo Puedo estar de acuerdo Vale Contigo Pero vamos Yo creo Que Es que No entiendo esa denostación Tampoco a Raiden Vale Que para mí es un personaje Que no es ni mucho menos Mi preferido de la saga Pero Hay gente que simplemente Por ese motivo Ya denosta el juego O sea Real Realmente Después hay gente que Bueno Esto también Hemos hablado mucho Tú y yo Normal Los escenarios Sí, sí Sí, sí No, sí Es que los escenarios De Metal Gear Solid Son muy pobres Hombre No es que sean muy pobres Pero hombre Para mí tienen un gran fallo De diseño Pues Mira esto es muy sencillo Estamos hablando de un juego Que también fue Casi de los inicios De la Pero De Playstation No puedes esperar Que fuera todo lo contrario Que fue Metal Gear Solid 3 Pero no Galerian Tío Porque tú tienes un lápiz Y una hoja Y hay una diferencia Muy grande Y un juego A veces se decanta Por los personajes Que ponen ese papel Dibuja Y los del Metal Gear 2 La mayoría No tienen ningún carisma Esto es como un juego De lucha La saga Street Fighter Innovará más o menos Será mejor o peor Pero sus luchadores Siempre han sido carismáticos Una cosa Que le ha faltado mucho A muchos de los personajes De SNK Por ejemplo SNK Tiene muchos personajes Muy carismáticos Pero luego tiene Refritos De luchadores Que son Simples humanos Personajes que son Niños de colegio Vestidos con su traje De colegio Que no tienen ningún tipo De carisma Y ese es el fallo Del Metal Gear 2 Para mí también Que muchos Villanos No tienen carisma En el Metal Gear Solid 1 De Playstation Todos los enemigos En Nipper Wolf El gordaco este del tanque El Vulcan Raven El Psycho Mantis Es que todos son diseños Excepcionales Llegan a la gente Pero para mí Y esto es ya Una cosa personal Cada uno tiene su gusto Pero para mí Un tío gordo En patines De línea Para mí eso Es ridículo No tienen ningún tipo De carisma Y por ejemplo Metal Gear 2 Para mí no es una basura Tiene cosas que lo hacen Un buen juego Pero por ejemplo Nunca creo que verás A nadie quejarse Por el diseño Del Metal Gear Rex En el Metal Gear Solid 2 ¿Por qué? Porque está guapísimo Lo hicieron un anfibio Es increíble Poca gente va a saber Que se queje ¿Por qué? Porque el tío que lo diseñó Acertó de pleno Pero eso sí Vas a ver un montón de quejas Respecto a otros diseños Como el de la base Porque esa base Es lo más aburrido Del mundo Igual que acertaron En el barco El diseño del barco Lloviendo Fue algo diferente El principio del Metal Gear 2 A la gente Todo el mundo Se queda con esa primera parte Del juego Porque es absolutamente increíble Pero luego La base hexagonal esa Es que es aburrida Muy aburrida Para mí el juego Es una mierda No Para mí el juego Tiene cosas muy buenas Pero a nivel de concepto De diseños A nivel artístico Tiene cosas que son Una basura Y perdonar que lo hable Así tan Tan tajante Pero bueno No es tajante Es que en mi opinión Yo estoy convencidísimo De que esos diseños Son una basura Pero no todos Por ejemplo El Metal Gear Rain Me parece muy bueno La primera zona Con el Solid Snake Del barco Me parece increíble Pero luego Toda la parte del Raiden Me parece Muy aburrida Yo soy el tío Que más me he cogido Al Ken del Street Fighter Y el Ken se parece Mucho al Raiden Pero no pega Dios mío No pega Llevar tres cuartas partes A ese personaje Ahí Bajo mi punto de vista Y lo siento Que soy muy pesado Decir lo vuestro Hombre yo creo Que tiene que ver También con ese Cambio que decíamos Que cuando cambio algo En la saga Parece que todo el mundo No es el cambio Es cuando es lo que La gente no quiere Claro Exacto Bueno O yo tengo También tengo otra teoría En esto Que es que la gente Se auto-hipea tanto Hombre Pone el hype tan arriba Que es imposible De cumplir sus expectativas Sabéis otros Pero es que Galerian Galerian En el Metal Gear 2 Todas las imágenes Que salieron Antes de que saliera el juego Eran de la parte Del Solid Snake En el barco Se veían las intros El agua Las partículas del agua Cuando llovía Se veían imágenes Del Solid Snake Debajo del bar Como viéndose a través del agua Todo lo que se veía Era esa parte Hombre yo Que Kojima Intentó dar Que el tema de Raiden Fue una absoluta sorpresa Y lo consiguió Claro Kojima es un genio Tío Yo aquí Voy a entrar Muy rápidamente Porque tengo que Leer una parrafada ¿Vale? Quiero poner a la gente En situación David Martínez Jefe de redacción De la revista Hobby Consola ¿Vale? Le dieron Al Metal Gear Solid 2 No sé si fue O un 96 O un 98 Lo que sí que tengo Claro Es que durante 33 meses Estuvo en el primer puesto De los favoritos De la redacción ¿Vale? En Metal Gear 2 Tengo aquí delante El libro De David Martínez Un libro Que escribió Posteriormente Sobre el Metal Gear Solid 2 Pone Con la consola En plena madurez Kojima anunció Que ya tenía listo Metal Gear Solid 2 La gente llevaba Esperando tanto tiempo Este juego Que cuando finalmente Lo pudieron cargar En su consola Se quedaron helados Desde luego Que seguía siendo Una obra maestra Pero inexplicablemente El protagonismo De Solid Snake El ido conductor De toda la saga Terminaba en la primera hora Justo lo que se había visto En la demo A partir de entonces El héroe se transformaba En un ser andrógino Y sin personalidad Llamado Raiden Cuya historia era desconocida Para todo el mundo El juego incluía un DVD Para coleccionista En el que Kojima Se excusaba Diciendo que aquello Era su particular visión De King Kong Contra Godzilla Pero nadie le hizo Demasiada gracia Esta explicación El argumento Giraba sobre sí mismo Sin dejar claras Las intenciones De los villanos Y además La mayor parte De las situaciones Ya se habían repetido En el juego anterior Un engaño No del todo Porque solo el apartado técnico Hacía que el juego Mereciese la pena A mi me da igual Lo que ha dicho este hombre A mi lo que me llama la atención Es que durante Tres años En su revista Lo pusiesen como El número uno De la redacción Y luego el tío Tenga los cojines De escribir esto En su libro Esto es una vergüenza Como te quiero Ahora mismo O sea Se ha hecho una aportación Increíble Esto es una vergüenza Que un tío En su revista Redactor jefe Durante tres años Ponga que Metal Gear Solid 2 Es el mejor juego Y que luego Escriba esto En su libro particular Eso es de no tener vergüenza Pero bueno Independientemente De como sea El Metal Gear Solid 2 Si llevaba razón En la revista O si la llevaba en el libro Pero es que es el mismo tío Es que es una vergüenza Y que a nivel de historia Si te juegas ahora Los cuatro Metal Gear Vuelves al 2 Y dices Hostia Que grande Kojima Porque todo Todo lo que no me enteré En el 2 Todo lo que me parecía Que se había metido Muchos trippies este hombre Ahora me encaja Entonces A nivel argumental Es muy bueno El juego Jugarlo por jugar Galerian Es lo más aburrido Del mundo para mi Porque no llevas Al protagonista Yo me lo pasé Yo me lo pasé pipa Pues no sé tío Yo es que A mi A mi Yo no muy infantil Pero en verdad Me lo pasé muy bien Pues es que A mi me daba la sensación Que estaba todo el rato En el mismo sitio La base esa Y luego Los enemigos En la mitad Muy feos Y es que no sé El juego No es que sea un juego mal Es un juego Que merece tenerlo Y jugarlo Pero Tuvo cosas Que me dejaron Literalmente alucinado Yo lo siento mucho Si a mi también Pero a trozos Es un juego Que a mi me gusta A trozos aparte No es un juego De un 9 Ni un 10 Para mi Yo lo único que puedo decir Yo también me lo pasé muy bien Que conste jugando A metas y a solitos Lo único que puedo decir Es que Raiden Lo siento Pero Snake estaba mucho más bueno Y ya está Pero ya te digo Para mi Para mi un poquito De auto hype Si que hay por parte Es que hay títulos Que se vuelven tan grandes Vale Se vuelven tan tan grandes Que luego Es que es imposible El último que se me ocurre Para dar un ejemplo Vale Y sé que me van a caer palos Aquí ahora Es Diablo 2 Diablo 2 ¿Qué? No Escuchadme Escuchadme Diablo 2 Relájémonos Diablo 2 Es un buen juego Es un buen juego Pero está tan sobrevalorado La comunidad latina Te va a matar Vamos Está tan sobrevalorado Que no estoy diciendo Que sea más juego que coste Pero está tan arriba Lo tienen tan alto Vale No, no, no Escuchadme Está tan arriba Yo leía los comentarios Yo leía los comentarios Cuando iba a salir el 3 Y yo en los foros decía Os vais a pegar un ostión Vale Que mientras más alto esté Más grande lo vais a pegar Con el Diablo 3 Efectivamente Me caí Bueno, me cayeron de todo Y vamos Amenazas de muerte ¿Pero hablas del 2 o del 3? No, no, no Hablo de que el 2 estaba tan alto Es un juego que estaba tan sobrevalorado ¿Vale? Que cuando salió el 3 Era imposible Aunque Bueno, el 3 es una mierda Punto ¿Vale? Pero aunque el 3 hubiera sido un buen juego El hype que había Con ese título Era imposible cumplir esas expectativas Y este título Metal Gear Solid 2 Pasó un poco de eso Como no fue Como no fue lo que todo el mundo quería ¿Vale? No, vale Después dice Bueno, vale Que Raiden puede estar más o menos afortunado Que Lo que tú quieras Pero te digo Era el hype tan tan alto Que yo creo que ningún título Cumple esas expectativas Y por eso después El 3 Fue O es tan buen recordado También por mucha gente Porque después del palo Que fue el 2 El Metal Gear Solid 3 De repente Toda la gente lo quiere Como otro grandísimo título Pues ni el 3 Pues ni el 3 Me parece tan buen juego Que me caigan todos los palos Que quieran Ni el 2 tan malo Al revés ¿No? Dice Ah, bueno Habla de Metal Gear Vale Pero te digo En el Diablo es eso Yo te pongo el Diablo Porque fue el más reciente El 2 es tan tan bueno Lo tiene tan tan alto Que cuando sale el 3 Es imposible cumplir las expectativas Valerian El Diablo 2 Gráficamente En su época Era increíble Esa render Era increíble Los accionarios Era increíble La jugabilidad Era increíble O no me estás entendiendo O no me estás Escribiendo Bueno Para mí no es infravalorado Es que el Diablo 2 Para mí es uno de los juegos De su época Tío O sea Es que el Diablo 2 A día de hoy Pero entiéndeme Fue tan tan bueno Fue tan tan valorado Ah, ya Bueno, sí Valorado, sí Que conseguir Que conseguir Una secuela A su nivel Era casi imposible Pero tú estás hablando De que tenía mucho hype De que realmente No era tan bueno El Diablo 2, ¿no? No, no es que Joder, qué manía Que no es que fuera malo Ni que fuera tan bueno Que la gente lo tenía Un tanto hype Que cumplirte Esas expectativas Era súper difícil Es que el caso Del Diablo 2 Es muy especial Porque es que claro El Diablo 2 Es del año Del 2000, puede ser Por ahí, por ahí Me parece que es del 2000 Y en el año 2000 Pues es un muy buen juego Lo que pasa es que claro Esa gente Tenía tanta gana De que saliese ya El Diablo 3 Y es que Sale Más de 10 años Más tarde Claro Esa gente ya estaba Pues claro Claro es que Si el Diablo 3 Hubiera salido 3, 4 o 5 años Después del Diablo 2 Pues a lo mejor Hubiese recibido Mejor crítica Pero es que Después de 10 años Pues claro Es que ya no Es que no tiene La misma rejugabilidad De hecho han sacado No, aún no ha salido Pero va a salir ya, ¿no? Creo de aquí Una nueva revisión Del Diablo 3 Para solucionar Todo lo que han hecho mal Creo, bueno En una expansión Creo que ya ha salido Si no ha salido ya Está a punto Pues ya los anuncios Los veo con la revista Pero tú sabes Galerian Que el Tour Lights 2 Se ha llevado La Bueno Y aún así El Tour Lights No habrá vendido Lo mismo que el Diablo 3 Aún siendo 10.000 veces Mejor juego Por lo que hablamos Del nombre Pero lo que dice Es que después de 10 años Vaya cara Sacar eso Porque el Diablo 2 Es que para mí Es de los mejores juegos Que han existido nunca Es que es del año 2000 Claro Es que hay mucho tiempo Claro La gente ya lo ve Como Pero es que el Diablo 2 No era para tanto bueno Es que del Diablo 2 Ya ha llovido mucho Es lo que pasa Pero bueno En fin De todas maneras Ya lo he metido de lleno En los juegos sobrevalorados No, no Que coste Que lo único que intentaba Era intentar explicar Porque la gente O sea, el 2 fue un palo tan grande O sea, le pegan esos palos Que le pegan Está tan sobrado al lado El título antiguo ¿Vale? Que es que cuando sale el nuevo Cuando esto tiene algo Que la gente no No espera No busca No quiere Pues palos, palos Palos y palos En cambio En otros títulos no ha pasado Como el Resident Evil Si en el Resident Evil Todo el mundo hubiera querido ver A Chris Redfield Y a Ya va A la Valentine A la Jill Valentine Pues entonces Si cuando nos hubieran presentado A la hermana Y al Y al señor León Pues Bueno, sí Era la hermana Tranquilo Se sabía como se llamaba Vale Y al señor León Pues Pues si la gente Se hubiera empezado A tirar de los pelos No, no son los del Resident Evil 1 Vaya mierda Ya No, hombre Pero bueno Es que los personajes también Por cierto Juego A pesar de ser mi Resident Evil favorito Un poquito sobrevalorado también Pero esto ya le caerá luego A mi me quedan infravalorados unos pocos A mi me queda talidad alguno Saltar la lista Rapidín Venga que dentro A ver si podemos empezar con los Con los sobre Sí Yo selecciono uno de todos los que tengo Que a mi como me gustan los juegos raros Yo me gustaría hablar Por todo esto que hablamos De cómo De cómo las notas De Cómo hacen Valoran los videojuegos En los medios especializados De una saga que a mi me encanta Que es la saga X Con el Bueno el primer título fue El X Billion de Frontier ¿Vale? Es una saga Ya lo sé Es muy raro Parece muy raro Pero en realidad en otros países Tiene mucho éxito Es una saga de Pero la historia que empieza Un tío buscando sal Le pica a la vecina para buscar sal O Sí Sí Justamente es eso Es de nada Es un simulador Es un simulador ¿Vale? En principio es un simulador espacial Que salió en el año 99 El primer título El X Billion de Frontier Y a ver Lo que Lo que mola de este simulador Es que te permite también Mezcla con Simulador comercial ¿Vale? Económico Te puedes montar tu propia movida De estaciones espaciales En diversos sistemas Tus movidas económicas En fin Entonces El 1 Gráficamente Era bastante patata Pero es que el 2 Era un juego Que era muy buen juego Era bastante buen juego Tenías un mundo abierto Que además En aquella época Si no recuerdo mal Como el 2003 Estaba bastante de moda Tenías un mundo abierto Un montón de cosas que hacer Unos gráficos bastante guays Y las notas fueron Muy tristes Pero muy tristes ¿Y por qué nombró este en concreto? Pues porque La nota de una de las revistas Que no sé si se dice El pecado Pero no el pecador De mierda Di el pecado El pecado es Meristatio Ahí No creo que os extrañe Pero Meristatio Cuando hizo el análisis Del X2 Le puso notazas en todo Era todo el rato Guau que juego más maravilloso Guau que guay Guau que guay Guau que guay Que maravilla Y al final del artículo ponía Pero es que Es un simulador espacial Que es un género minoritario Nota final Un 6 Eso es porque no hubo billetes Encima de la mesa Pero así de claro Así de claro Entonces yo creo que Es un caso ahí Como que A mí me dolió Fue bastante Es una saga Que luego ha continuado También Y de hecho Alguno me matará Pero uno de los masivos Que lleva más años Sobreviviendo Que es el IBI Online ¿Vale? Tiene en su base Muchas de las cosas Que tenía la saga X Entonces Y el IBI Online Tiene notazas Ese sí que tiene notazas O sea que yo En fin Creo que El X En concreto el X2 Está bastante Bastante infravalorado Y sobre todo Con los medios especializados Se os juega tan chulísimo Yo recuerdo uno Que se basaría en ese No sé si sabrás cuál Uno se llama Freelancer Ah ese es buenísimo también Me encanta Ese está muy chulo Y va de eso De ser como una especie De pirata Bueno Por decirlo de alguna manera Caza recompensa Intergaláctico Bueno Tiene su historia Habéis visto ¿Habéis puesto Space Cowboy? O sea Space Cowboy Cowboy Bebop Pues eso Exactamente Exactamente Básicamente Está muy chulo Ese tipo de juego Está chulo Va por el espacio No sé Es tranquilo Va ahí Pues las galaxias Los planetas Los diversos sistemas Y no sé Está chulo Está bien esas cosas Pero bueno Y además Que son bastante completos Por eso te puedes montar Tus redes comerciales Luego también hay batallas Las historias Pues hombre No suelen ser la leche Pero también Suelen estar bastante bien En fin Creo que Aparte de que sea un juego Bastante denostado Creo que este título En particular No se merecía La nota que le dieron Y sobre todo Por las razones Por las que se la dieron Y ya Dejo el turno a Noruma No me enrollo más Mira yo quería decir El Burnout 3 Es de la Playstation 2 Creo que fue un exclusivo Ahora a lo mejor La estoy cagando No sé si salió para Xbox Pero el Burnout 3 este A ti Isasel Una vez te enseñé un vídeo ¿Verdad? Ya sabes cuál es Me acuerdo que Bueno en aquel momento No lo conocías Pero este juego Es el típico arcade Los típicos arcades Que salían de la placa Naomi ¿No? Sí O sea Es de este estilo Juegos de aquello De aquella hornada Muy arcades Este juego Yo creo que Poca gente lo conoce También No he oído prácticamente A nadie hablar de él Y es súper divertido A nivel jugable Jugabilidad Yo le pondría Un 10 a lo mejor no Pero un 9 9 y medio Porque Es el típico juego Que vas a tope Puedes ir en contradirección Gráficamente Cuando se chocan Los vehículos Se destrozan Está muy bien Hay muchas partículas Chispas Desperfectos En los coches No sé El juego está Súper bien Quizá Lo único es que Los diseños de los coches Son un pelín Un pelín repetitivos No disponen De licencias oficiales Como puede pasar Con Gran Turismo Pero Pero si la gente Si la gente Quiere un juego Tipo Placa Naomi Juegos de aquel estilo De Sega Este juego Vamos Les va a encantar Les va a encantar O sea Podría decir muchas cosas más Lo que pasa es que tengo ahora Un poco las ideas desordenadas Que la gente se vea unos cuantos vídeos Por favor Y que valore Porque A todos los juegos esos de coches Se los trago Tanto la saga Gran Turismo Como la de los Need for Speed Si no era Need for Speed O Gran Turismo No asiste Claro A ver Es un juego Que yo entiendo Que es un juego Que te tiene que gustar El arcade Para empezar Porque De simulación No tiene nada Es un juego A nivel de manejabilidad Muy arcade Vas tan rápido O sea Un dato quiero dar O sea Es un juego Que vas tan rápido Que cuando tú empiezas el juego Empiezas con un coche Que Por poner un ejemplo Entre comillas Vale El coche Me lo invento Empieza 100 por hora Y tú dices Hostia Pues voy rápido Joder Me voy a pegar una piña aquí Que no veas Pero es que cuando llevas Un par o tres de horas De juego Que has avanzado Y te han dado Coches mucho más pepino Como lo dejes el juego Como tú te tires un mes Sin jugar al juego Es que prácticamente Tienes que volver a empezar Porque como cojas ese coche Tan rápido Por donde ibas O sea Es que no ves absolutamente nada Digamos que el ojo El ojo se te va acostumbrando A cada vez Que haya más velocidad Y como ya te digo Como te tires un mes Sin jugar al juego Coges el pepino ese de coche Y dices Madre mía Si es que cada dos curvas Me las estoy pegando Porque no reacciono Es alucinante Yo lo recomiendo Y creo que Poca gente lo ha jugado Bien Es posible Es posible Yo rápidamente Que el mejor Mario Kart Es el Double Dash Galerian Ya está No dices nada más Claro Sí Hasta que te caga No, no, no Yo iba a decir que En general Los juegos Los juegos de conducción Arcades Están un poquito olvidados Pero escucho Hay un buak Cuando Gran Turismo Que no sé yo Bueno Esto va a traer tela No sé yo Si estoy muy de acuerdo Con eso Cada vez que oigo yo Hablar de Gran Turismo Me dan ganas de hacer La gran cagada En mi váter Bueno Pero sobrevalorados Ahora vamos Nos adelantéis Que eso mola Ahí suquillo Ahí suquillo Bueno De hecho Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya Hablar de los sobrevalorados Porque hombre Si grave es con un juego Yo creo que es más grave De hecho Que un juego se infravalore A que un juego se sobrevalore Galerian Me tienes que decir Me tienes que dejar decir Dos infravalorados Aunque sea En 30 segundos Tienes todo el tiempo Que quieras Lo normal Zone of the Ender 2 Que no quiero añadir Nada más De lo que ya he dicho En otros programas Creo que Sassel Quería añadir algo más Sobre eso Pero bueno Zone of the Ender 2 Jugarlo La nota en Hobby Consola Un 86 Trágate 86 Vale pues Me cago yo en la cara De todos los De las Hobby Consolas Ahora mismo O sea Un pedazo de ultrajuego Y luego Y ya me cago yo más De Amsterdam CPC Fruity Frank ¿Lo habéis jugado? Hostia Fruity Frank Por eso es un infravalorado Fruity Frank No digo más Que la gente ponga en Youtube Es un juego tipo Pac-Man Que está Chulísimo Vas creando un camino En una pantalla fija Cogiendo frutas Y te persiguen Unos bichitos Muy chulos también Y ya está ¿Quieres añadir algo? Vamos a ir añadiendo Los todos al final No, no, no Ya llevamos Un hora y diez De De programa Los clientes No se cansan De nosotros ¿Verdad que no? Y si no estáis cansados Vamos ya Un poquito A darle suco Que ya hemos hablado Un poquitín Lo dicho Lo que estáis intentando Dicir antes Yo creo que es bastante Más grave Que un juego Se infravalore Que un juego Se sobrevalore Digamos a nivel Histórico Como siempre Pero siempre Hay títulos Que Que pasan A la historia No voy a decir De manera injusta Pero Por muchos motivos ¿No? Por Porque fue el primer juego Para mucha gente De un género O fue cuando Realmente se descubrió Un género O reescribió Un género Y a la sombra De esos grandes títulos Lo que hemos hablado Antes Hay grandes tapados Que lo tapan Todos Yo creo que Que en este título De sobrevalorados Si que van a salir Títulos grandes Y títulos importantes ¿Verdad? Y títulos de culto Yo lo siento Pero yo Es como en las películas Las películas de culto No las traigo Y los videojuegos De culto Tampoco Pues yo Yo Si me dejáis Empezar a mí Sí Empieza Voy a traer Voy a traer A uno de los grandes De la De De la historia Que es Super Mario 64 Bueno Y no está Marcy Marcy ¿Dónde estás? Marcy Lo siento Lo siento amigo Marcy Yo sé Yo nunca voy a decir Que yo juego Yo juego Lo jugué En PSP En el emulador De De PSP Y le voy a decir Que el juego Me parece No es un mal juego Es que volvemos a la misma O sea un juego Sobrevalorado Y no es un mal juego Al revés Si son buenos juegos Pero que ese juego En concreto Eh Hobby consolas Y es que Esto es una cosa Que me ha marcado Mi vida Consolera No tuviera Los santos cojones De valorarlo Si no lo puntuó Como diciendo Que era tal La obra maestra Que era Que es que No le dio Puntuación Joder Vale Y que tú hables De género Plataformas Vale O plataformas En 3D Y que lo primero Que se empezará De todo el mundo Sea Super Mario 64 Que parece Que no hayan existido Otros Mario Ni buenos Ni malos A mi es una cosa Que sinceramente Tan bueno Es Super Mario 64 Que yo no digo Que no sea tan malo Pero como para considerarlo Que todavía hay gente Que lo mantiene El mejor juego De la historia Para mi Marcó un antes Y un después Para mi Es un grandísimo juego Por lo que Por lo que Representó En la época Cuando salió Muchos de los títulos Que vamos a nombrar ahora Han marcado un antes Y un después Pero es que Pero es que Yo que sé Primero que los 3D Esos No eran 3D Solo Como los de Playstation Que te podía dar Un ataque epiléptico De lo que se movía eso Sino que es que Esos 3D Primero que yo No había visto nada En 3D Cuando yo vi eso Yo me creía Que estaba viendo Realidad virtual Te lo digo en serio Era como Una locura Decir esto es posible Yo me acuerdo Y es que encima Eran 3D Super Son super pulidos Todo el mundo lo sabe Que la 64 Otra cosa no Pero tiene unos 3D muy Muy sólidos Y no sé Es que yo Yo lo veo Un muy buen juego De plataformas Un muy muy buen juego Ahora A día de hoy Pues sí Ha perdido un poco Pero Pero en su época Galerian No sé yo Ahí pienso Como Marcy Que quizá él piensa Que es un muy buen juego Yo también No creo que esté Sobrevalorado Aquí nadie está Discutiendo Que es un mal juego Pero sobrevalorado No Yo es que creo Que en su época Fue una pasada No sé Bueno Yo voy a dar Mi humilde opinión Venía en un caso ¿De dónde vas? Humilde opinión No Que Que el Mario Que realmente Fue una cosa De la De Nintendo De decir Nosotros podemos Nosotros podemos Hacer un mundo En 3D Podemos hacer esto Que Porque nuestra Videoconsola Puede Ahora bien Ahora bien En el concepto Hay un error Porque un plataforma Para que sea Su jugabilidad Perfecta Tiene que ser En 2D Ya Porque el inventor Casi del género Es el Mario 64 La plataforma En 3D Pero es que a mí Ese género Directamente No me hace Especial gracia Porque Nunca Aterriza En un sitio Exacto 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 De donde De donde De donde Tú Quieres Aterrizar Por lo menos No Lo veía yo así Pero bueno Que Yo comprendo Que en la época Le diesen Muy buenas puntuaciones Porque era algo Muy novedoso Y era algo Totalmente nuevo Y la gente Flipaba Yo también Lo flipé Cuando lo vi Y tal Pero sí que es cierto Que el tiempo Sirve para algo Y que ahora Es muy difícil Jugarlo Invito a la gente A que juegue En Mario 64 Y no ha envejecido Demasiado bien Yo invito A que la gente Lo Bueno Yo tengo que decir Que jugué en Mario 64 Hace dos meses Y no me pareció Que hubiera envejecido Tan mal Hombre Me parece un poco Flipada Lo de No le ponemos nota Es que es demasiado Grande Para eso No Pero Pero yo La verdad es que Sí que creo Que es un buen juego Sobrevalorado Quizá años vista Quizá años vista En aquel momento Como dice Sassel Yo creo que Que tenía un Era una innovación Importante Y era un juego Que no perdía Entre comillas Diversión Entonces yo creo Que por eso Tuvo tan buenas notas Ahora eso de fliparse Pues tampoco lo veo Sobre todo En gente que se supone Que es profesional De esto Es que no puedes Hacer esas cosas Pero bueno Eso ya son otros temas De todas maneras Marciana Lo siento Lo siento No lo siento No lo siento Tú eras muy pecera ¿Verdad? Hostia A ver Dime No Cuenta Cuenta Tú eras muy pecera Yo soy muy pecera Tú eras muy pecera Pero no de tener peces Del pece No Tú eras muy pecera Tú tienes un carnet Tú tienes un carnet ¿Qué puede ser? Que tengo un carnet ¿De qué? ¿De que soy pecera? No Tú tienes un carnet No De un club Bueno, tengo el Fx No, 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 tengo el Fx Esté mintiendo Un carnet de un club Qué pesado Que no Ah, no lo tienes No lo tengo ¿Lo tenía tu hermana? Uso mi hermana para esas cosas Uso a mi hermana Ah, vale ¿De qué vas a estar oyendo esto? Un besito Es el colmo de la cobardía ya Te hice a tu hermana pequeña No, no, soy lista No seas así que tú harías lo mismo No, que va Fue ella la que La que me introdujo en este mundo Del Nintendo Ah No tengo ese carnet Así que no puedes meterte conmigo Busca otro Watergate Pero digamos Que la tiene una especial simpatía Y cariño a Nintendo Sí, es verdad Es verdad Yo me enteré que Que cada mes Como el del círculo de los lectores Viene un tío disfrazado de Mario A tu casa Darte la guía de lo que sale cada mes ¿Eh, Marciana? Pues seguro que A verdad No me extraño Madre mía Pensaba que iba a acabar muy mal Esa frase No me extraño Sí, del bután o no La verdad que hace muchísimo tiempo Que no le sigo la pista a Nintendo También es verdad O sea que Pero sí es verdad Que le tengo un cariño especial A Mario Y que por eso igual No soy No soy objetiva Así que Pero bueno Eso Yo creo que Mario 64 En su época Por lo menos a mí Me impresionó mucho Pero Ya está Ya está Si no Si no nos liamos con esto ya Pero me hace falta Marci Marci Te echo de menos ¿Dónde estás? No No me han acorralado No hombre Pero Hay más títulos Hay más títulos ¿Yo? ¿Tú? ¿No queréis vosotros decir ninguno? Eso es que va a ser bien polémico Yo he empezado Yo he empezado Continúa tú Yo voy a dar por culo un poco Porque veo que la gente está así ahora mismo yéndonos Y está como muy tranquila En primer lugar me voy a meter con el Half Life ¡Guau! Madre Voy a meter con el Half Life Y creía que yo me metía con vaca sagrada Lo siento Esto no es más que empezar Lo siento Pero el Half Life Mira que lo he intentado hacer No he tenido lo cojena de terminármelo nunca No lo he tenido Porque bueno Vale Al principio dices Coño Los científicos ¿Qué? Sí Está interesante Luego avanza Está igual Vale Muy bien Muy bien Y luego al final Pues digo yo Anda Y que le den por culo A juego este En todos los sitios Pues es revolucionarísimo Es casi el Philperson Shooter Más importante que se ha hecho nunca Más importante que el Doom Más importante que el Quack Más importante que el Unreal Lo siento Pero no Lo siento Pero no Para mí es muchísimo más importante El Counter Strike Que aunque esté basado en su motor gráfico Que sea una ampliación O lo que No es No es el mismo juego Una cosa es el Half Life El gameplay de lo que es De lo que va Y otra cosa es el Counter Strike Que es mil veces Para mí Más importante Que el Half Life Lo siento No me gusta el Half Life A tomar por culo Pero yo creo Yo creo Sassel Que ahí están mezclando un poco Porque hombre El Half Life No puedes comparar un Counter Strike Que es un juego De base multijugador Con un juego Que no es O sea Que es No la base es una historia No es un juego de una persona No es exactamente lo mismo Es que yo sé Cómo mezclar Que te voy a decir yo BioShock con Battlefield Ya empezamos Ya empezamos Es lo mismo que Meclata Lique Que no me gusta No, no, no Y tienes todo tu derecho Que verás que no es lo mismo No, yo Vamos Está claro que no es lo mismo Está claro que no es lo mismo De todas maneras Luego me meteré Con otra vaca sagrada Todavía más gorda Que aquí en Marciana Puede que me lance una piedra Pero bueno Si te vas a meter ya con BioShock La tengo aquí preparadas Te vas a meter con BioShock Ya dilo No, no, no Me voy a meter con Para que no esté Marci No, no te puedes meter con BioShock Eso Marci que no está No, con un título de culto También en primera persona También para un jugador Pues mira Sasel Igual te sorprende Pero estoy en parte de acuerdo Con tu opinión del Half-Life Oh, mira Igual te sorprende Pero creo que el Half-Life Era buen juego Era buen shooter Pero No era pa' tanto No era pa' tanto Bueno, yo he de decir una cosa Y bueno Y el Half-Life 2 está en mi lista De sobrevalorados Yo no me hago responsable De las opiniones De De esta gente No intentes subir No, no, no Que no se engañe Queridos oyentes Galerín está enterado de todo Que ahí arriba Tiene sus tweets Sus canales de YouTube Y las amenazas de muerte Que no No tienen que pasar Por estos Por otros canales Muy bien Norman, venga, hombre Habla Que te veo un callao Yo Yo también os iba a decir Que Joder, a ver La gente Aquí tiene que haber Salsilla Pero Tampoco tiene que haber Tampoco tiene que ser Que nos quiten Directamente Y por eso voy a decir Street Fighter 4 Sobrevalorado A tomar por culo A tomar por culo Vamos para allá Toma Street Fighter 4 Me encanta Toda la puta vida he jugado Y perdón por la palabra A juegos de lucha Pero lo que no puede ser Es que salga El Street Fighter 4 Y que la gente diga Que innova el juego Vamos a ver Vamos a ver Pantalla central Dos metros para un lado Dos metros para el otro Se rompen cuatro cosas Del escenario Innovación Zas En toda la boca Venga ¿Dónde está? Personajes En el primer Street Fighter 4 Salen Poquísimos personajes Técnicas Kenny Ryu Se han estancado O sea Llegaron a los cinturones negros Y se ve que no han aprendido Una mierda más Porque Porque Solo saben hacer Auken Sorjuken Y la patadita Por favor O sea Que me diga Pantallas Cuatro pantallas contadas Y de esas pantallas La de Chun-Li La de Que creo que es en China Hay algunas muy curradas Pero hay pocas pantallas Y la mitad vacías Por Dios santo Barra de combo Sí El super ataque Muy bonito Como cinemática Pero hay un combo Una barra de vida El tiempo O sea A ver Por favor Que alguien me diga Dónde está la innovación En ese juego ¿En qué? En los gráficos En el motor gráfico Vale Sí Muy bonito Yo lo tuve Yo lo tuve dos semanas Me hice cuarenta y pico Horas de juego En dos semanas Muy bonito Pero De eso A que sea De que sea un juego Muy jugable A que el juego Innove Tenga Notazas de diez O casi diez Juego perfecto Juego perfecto Por favor O sea Hay muy poca profesionalidad Sobre todo En la prensa Como ya hemos dicho Mil veces No 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 Porque luego hay juegos Como el Mortal Kombat 9 Que son infinitamente mejores Y no están valorados Y Y ya hablo Un poco cabreado Porque Porque no puede ser Los otros Street Fighter 4 Que han ido saliendo Super Street Fighter 4 Ya me parece Mucho mejor juego Pero cuando salió El Street Fighter 4 El hype que se creó Y lo que se dijo Cuando salió ese juego Vamos No tenía nombre No tenía nombre Y ahora que la gente Me odie Pero Es lo que siento Bueno Un poquito A lo que yo hablaba antes Este título era Yo creo que se hizo Porque es lo que quería la gente La gente que es lo que quería Un Street Fighter 2 Con gráficos pepinos Pero lo demás Tío Es que Es que solo incorpora eso Es que lo demás Te pones el Street Fighter 2 De Super Nintendo O el MAME Pues es que lo mismo Y es lo mismo Es que es exactamente lo mismo Tengo el Super Street Fighter 2 En mi estante real Si no hace falta Que me digas No hace falta O sea El Street Fighter 4 Solo para que lo flipes Con los gráficos De hoy en día Para nada más Es que para nada más Es eso Es eso Pero es lo que Yo eso a lo que me refería Es lo que quiere la gente Si la gente le hubiera dado A lo mejor Un nuevo sistema de combate Se hubieran quedado Ryu, Ken, Chun-Li Y todos los demás personajes Hubieran sido nuevos Y etc, etc A lo mejor este juego Lo hubieran puesto a parir Pero eso es un error Para mí O sea Para mí Como hicieron con el Street Fighter 3 Para mí dejar A tres personajes De la saga original Y meter nuevos Para mí es un error Pero en los tiempos En los que vivimos Ya en un Street Fighter Alpha 3 Habían 30 personajes Pero muchos eran clones Pues házmelo bien Méteme a todos los personajes De los Street Fighter Que a la gente le gustan Que son prácticamente todos Y crea nuevos personajes Carismáticos Que es lo que yo Como fan de Street Fighter Me merezco y quiero Más personajes Igual de carismáticos Pero no Hazme una pantalla Más guapa Hazme pantallas que Perdón No, no Simplemente dice Que esto es del carisma Tío A veces Puedes hacer un personaje Muy carismático Y que la gente Por el H por B No acabe gustando No sé No será la primera vez Que haya pasado Pero habrá Pero bueno Pero puede haber Que a ti un personaje No te guste Y a mí sí Pero si tú Incorporas 10, 15 personajes nuevos Pues hombre Aunque a ti no te guste Ese personaje Pero si está bien hecho Si el diseño es original Si, si Etc, etc, etc O puedes decir Bueno, pues a mí no me gusta tanto Pero considero que sí Que está bien hecho Que no es un clon De otro personaje Aquí es que A nivel artístico Claro Eso es muy personal Pero entiéndeme Lo que te digo, Valerian Que la pantalla Pues que se rompa más Que sea espectacular Cómo se rompe la pantalla Que te puedas ir Para arriba, para abajo Como en el The Art of Alive Pues hazme eso En un Street Fighter Que nunca se ha visto No sé Haz que la ropa Se rompa más Que le salgan morados Yo si todo eso Lo hubiera visto Hubiese dicho Ole Vuestros compañeros ¿Sabes? Ole Eso sí que Sí que se merece Un 10 Innovación Como le pasa al Mortal Kombat Que tiene todo eso Y más Pero es que El Street Fighter No incorpora nada de eso Entonces que a mí Me vengan los fanboys Y que se me tiren al cuello Es que me da igual Que se me tiren al cuello Cuando colguemos esto Y que me justifiquen Que todo lo que estoy diciendo Es mentira Porque Es que no pueden Porque sí Son fanboys El juego les encanta Pero Pero no pueden decir Que sea innovador Y seguro que ya He visto un más uno En el Skype Y es que Galerian Me está echando la bronca Yo digo Galerian Me está echando la bronca Porque me enrollo Como siempre Pero nada Ya está Esa es lo que se dice Norman Sí lo digo Galerian No hombre Pero si no he hecho nada todavía ¿Qué estás hablando? Que me enrollo mucho Que sé que me enrollo Y me Me enervo un poco Cuando hablo De juegos que me encantan Y luego Me han decepcionado Pero Pero ya está Toma por culo Siguiente Siguiente Vaca Sagrada ¿Quién se atreve? Arsiana Vamos Dale Estoy intentando Buscar una vaca sagrada Por la cual no me vayáis A palizar Dila Porque los que tengo yo Uff Sabes Y además Me estoy dando cuenta De que es muy cuestionable Todo lo que Tengo que decir Acerca Bueno Yo voy a empezar Con el flojito ¿Vale? Puedo empezar con el flojito Además Es un juego En el que mucha gente Sé que coincide conmigo Y está muy sobrevalorado Pero por la Por la crítica especializada Que es el Spore No sé si os suena Este jueguecito De Sid Meier Este juego no era El que podías crear Razas Desde la célula Desde la célula Nunca lo he probado Lo he visto Mira que he visto vídeos Pero tenía pinta De ser muy interesante ¿Verdad? Te lo resumo en cuatro palabras Aburrido De la leche O sea Tal cual Esto es una mierda Corríjeme Marciana Esto ¿El Spore Es de los creadores De Black and White? Sí Creo que sí Creo que era una colaboración Pero En realidad De Sid Meier O sea Igual había gente Pero Es un juego Que se vendió Porque era de Sid Meier Que eso es lo que yo iba No lo sé Si me suena algo Pero tampoco lo voy a asegurar Lo voy a buscar Porque Porque igual meto la gamba Y aquí hay gente que sabe mucho Así que La micromanía le dio Un 100 Es que ahí lo tienes O sea Un 100 Un juego ¿Por qué le dieron un 100? O sea Si veis los vídeos en internet La gente a lo más que llega Es a crearse un poquito La criaturita Es que es un juego Que de verdad La mecánica del juego La idea estaba bien Pero la mecánica del juego Es lenta Y es Aburrida Es que está aburrida No tengo más palabras Pero no puede ser Un tipo juego Sin City Que te tiene que gustar Demasiado el tema Para tirarte miles de horas Construyendo Y haciendo cosas técnicas No 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 tiene De hecho La idea era que el juego Fuera más rápido De hecho tiene como Las fases Del digamos De crecimiento de tu raza Son A veces Pues las plantea Como pruebas en plan Por ejemplo La prueba de la célula Cuando eres una célula Pues es más en plan Como si fuera un juego arcade Luego ya vas más en el planeta Y las ideas son buenas Pero el juego No acaba de despegar No es un juego No es un juego de 100 Si no es divertido Es que directamente Es que es malo Y a mí me encantan Esos juegos Norumán A mí me encantan Es que yo lo decía Porque a mí Sin City Es una saga Que cuando lo pienso En mi cama Siempre digo Qué pasada construir la ciudad Pero no duro más de media No duro más de media hora O sea Hago la primera carretera Y acabo cogiendo un coche Y me estampo por ahí Digo Toma por culo A mí me encantan Me encantan los Sin City Por cierto ¿Qué haces tú en la cama Pensándoles así? Bueno No, no sé Un ejemplo Que lo pienso Lo pienso Y a veces me lo pongo Pero el juego Es algo que no Sí, sí Este tío Sé que es un gran juego Pero no No, pero vamos a ver A mí me encantan Los Sin City Los Civilizatio Los Caesars Me encantan ¿Vale? O sea Me gustan un montón Y este juego Tenía un buen concepto Mal llevado a cabo Desde luego No es un juego de 100 Ni de 100 Ni de 99 Ni de 70 ¿Sabes? No es el juego Que todo el mundo Esperaba que fuera Y yo la primera Yo diría que Spore Por eso os digo Que es el flojito Que sabía que aquí Además sé que Sassel viene con datos Con datos técnicos Y todas las revistas Toda la prensa especializada Lo puso por las nubes Sí Porque yo me acuerdo Que hubo mucho hype Con ese juego Salió En vídeos Que iba a ser La re hostia Yo me acuerdo De escuchar lo que iba a ser Y yo flipar Decir Hostia Que guapo Iba a ser el nuevo Sims ¿No? El Sims Sí Pues no Para nada llegó a eso Y ver que las revistas especializadas Decían que sí Era un timo La gente que se compraba el juego Por 60 pavos Yo no me lo compré Pero la gente que se compró Me lo dejaron Que conste Pero la gente que se lo compró Debía sentirse estafada O sea No En este caso Yo sí que No hablaría de un mal Mal juego Pero desde luego No un juego de 100 Ni de coño No No Marcela te lo confirmo No tiene nada que ver Es por Con Black and White Pero es que me ha recordado Justo lo que me pasó Con Black and White Que también es un juego Que lo pusieron por las nubes Un juego de 9,8 Sí Sí Y jugué media hora Y me aburrí Soberanamente Y dije No es para mí Que al final Los juegos tienen que ser divertidos Y eso es una cosa Que hay que valorar también No Es que es un juego Claro Claro Así Pues bueno Venga Martí Hostia Se ha cogido el espíritu Ha embocado Ha embocado Marci A ver que ha pasado No 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 Que ha pasado No Se ha embocado Se ha embocado aquí El espíritu de Mario 64 Y Marci Ha estado ahí Ha llegado tarde Marci Acabamos de hablar De Super Mario 64 Si Te dejamos dar tu opinión De Super Mario 64 Un buen juego Sobrevalorado Marci No Yo pienso que De marco una época Un antes y un después En el mundo de las plataformas En 3D Simplemente Pero de sobrevalorado No Bueno No lo sé Yo te pregunto Mira te voy a decir una cosa Galerian Para mi los sobrevalorados Son los New Super Mario Bros De la Wii Para mi eso si que Están un pelín Sobrevalorados Pero No se Super Mario 64 No se Creo que es un poco pronto Para decir si están sobres o no Vamos a ver como Como nos recuerda la historia Bueno Parci Venga ahora que tu que has llegado Dime Un sobrevalorado para ti Vaca Estamos diciendo vaca sagrada O sea que tu no te No te cortes No te cortes Se pueden de todas las Plataformas No Gran Turismo ¡Fuera de aquí! ¡Hasta va por culo! ¡Va en toro entre! Parecía que estaba Hecho a posta Pero no Gran Turismo Sabía Sabía que lo iba a decir Gran Turismo para mi siempre ha sido un sobrevalorado O sea No se que tuvo la gente en su vida con este juego Porque Que tampoco aporto nada nuevo No se ¿Que no aporta nada nuevo? Madre Para mi no Valerian Desciende ahí No no Yo Yo se lo dijo una vez Y se lo vuelvo a decir O sea si el juego que cambió la historia De los juegos de coche ¿Pero por qué? Porque la cambió tío La cambió entera Que te podías sacar carnes Uah que realista Mira Te puedo pasar la tontería Pero si podías sacar carnes Ningún juego Había cogido ese concepto de marcar unos mínimos Para subir Es una chorrada eso No Conceptos Yo que se Conceptos como Como poder cambiar todos los valores del coche Eso no se habían visto Alargar las marchas Acortar las marchas Subir la suspensión Bajar la suspensión Creo Se había hecho Pero no al nivel Ni de la manera tan buena que lo hizo Vale Que se había hecho Una tontería muy grande Pero nunca se había hecho Las repeticiones Es una tontería muy grande Y después yo que se La cantidad de coches Que también Yo te digo Fue un juego de coche Ya no ponemos Que fue sobrevalorado O infravalorado Para mi No lo está Vale Pero Yo creo Fueron de estos títulos No Un momento Normal Creo que es uno de esos títulos Que para bien o para mal Cambiaron la historia del género al que pertenece Y de esos Hay muy poquitos títulos Que se puede decir eso Yo creo No sé si tú también opinas Lo mismo que También Gran Turismo cuando salió Creaba Tenía una esencia Tenía A ver como lo digo Te hacía parecer Que tú Estabas comprando ese coche Era como decir Hostia Estos coches Que yo nunca podré tener Los voy a comprar Voy a mimarlos Voy a ponérmelos como yo quiera Y aparte No se abollaban Tíos Ir comprándoles Les voy a ir comprando Las piececitas Voy a hacerlo cada vez más pro Y era como que Tenía una esencia De que tú Pues te imaginabas Ahí montado Luego era muy Tenía Esa carga De simulador Es que era Tenía como un espíritu Yo no sé si aquí Me pasa solo a mí Era mucho concepto Que no había en otro juego O sea Yo nunca he visto Tener que farmear Un coche O sea Tiene 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 competiciones Para ganar dinero Tiene un espíritu Y gráficamente Era espectacular En aquella época O sea No me lo podéis negar Gran Turismo Hasta hace muy pocos años Ha sido puntero Ahora ya A nivel que estamos En los videojuegos Hay muchas compañías Que se han puesto las pilas Y ya no se puede decir Eso de Gran Turismo Pero Pero hasta Play 2 No había juego Que le rozara gráficamente No El espíritu de Pero esto ya lo hemos hablado Muchas veces Cualquier juego De las 64 De coches Tío Cual Pues está El Colin McRae Creo que está No Ahora mismo Es que yo De coches No sé mucho No 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 le rozaba El Colin McRae Se veía muy bien Pero no Pero a nivel Hay muchos juegos de las 64 Que Es que Les ha dado vueltas Al Gran Turismo No sé Yo no los he visto Por lo menos No sé Di algunos Pero yo no Pues mira Yo jugué a uno Que era el Star Wars Episodio 1 Razer Que no es de coches Es de vainas de Star Wars Y que está bastante bien Te da mucha Sensación de velocidad Luego está el F-0 Eso bueno Clásicos Pues Igual Lo hicieron las naves Con la máxima resolución Pero es que Es por eso Por el que Podías manejar No sé si eran 40 naves a la vez O Pero son juegos Diferentes Marcy No sé Que no De coches Tío De carreras Pero es otro tipo De gráficos Es otro tipo De gráficos Gran Turismo Tío Es que En aquella época Te parecía Que estabas viendo Un vídeo Ahora se ve ridículo Pero en aquella época El Gran Turismo Tú decías Dios mío Pero si es que Parece que Me han hecho una foto Del coche Y me la hayan puesto aquí Parecía Eso Estamos hablando Perdona No eres un man Ya te me voy a meter contigo Entonces estamos hablando De gráficos Lo mismo que el Street Fighter 4 Son gráficos Pero en la época No Pero si yo no estoy diciendo Que el juego Yo no estoy diciendo Que el juego Esté sobrevalorado No Estoy diciendo Que en la época Marcó un antes Y un después Yo no solo estoy diciendo Que fuera bueno Por los gráficos Estoy diciendo Que gráficamente Era puntero Pero para mí La esencia Para mí Te estoy diciendo Que cuando salió Tenía una esencia Que no tenían otros juegos Por lo tanto Para mí eso ya lo dice Todo un juego El Street Fighter Ni tiene esencia Ni hostia Es lo mismo de siempre Vamos a ver En mi humilde opinión En mi humilde opinión Una vez más En mi humilde opinión Siempre en nuestro humilde opinión Aunque a veces hablemos Un poco así A los gurús Pero Pero en nuestra opinión Evidentemente Yo no digo Que yo tenga la razón absoluta Y ya lo sabéis Y vosotros tampoco No Yo te doy la razón Y se la doy también a Galeria En que el gran turismo Es un antes y un después En el concepto De los juegos de velocidad De hecho crea Para mí lo que es Los juegos de carrera En videoconsola Ya se termina Lo del arcade Y ya muchos juegos Intentan copiarlas De hecho Sega sacó el Sega GT Una copia Metropolis Street Racer En fin Muchos juegos que salían El propio Race Racer Que cambió De un vuelco a la saga Exactamente Cambian el estilo Porque se inventa El gran turismo Eso Vale Yo le doy el mérito Al primer juego Y ya está Y ya al resto No le puedo dar ningún mérito En primer lugar Porque es una saga lenta Y a mí los juegos de velocidad Lento No me van No me da sensación de velocidad Los gran turismos Lo siento No me los da ¿Cuál fue el gran turismo Que jugué hace no mucho En la Playstation 3? Que de que lo vi Me quedé flipando Digo yo Pero, pero ¿Qué coño es esto? Era el 5 Que los coches a 200 Parece que vayan a 3 por hora Es que yo ahí No me puedo divertir Desde la cámara de fuera Es que yo creo que Ese juego está hecho Para conducirlo con volante Y con la cámara Desde dentro Sí, pero que te metía Con volante O sea, pero yo lo juego Con la cámara interna Y es que es otro juego Sí, sí Pero desde fuera Es horrible Pero vamos No da sensación De velocidad ninguna Además de que Yo sigo diciendo Lo mismo de siempre Que vas a decir Pesad Vas a decir Tú harás un brujo O uno Que cree en la En la estrella En Aria Acuario Y Sagitario Pero que es Una saga Que no tiene alma No tiene alma ¡Qué malo! No tiene No sé Pero bueno A mí no me gustan Los gran turismos La verdad Pero bueno Tiene su mérito Del primero Que inventó Todo el concepto Y tal Pero no me gusta No me gusta Pero bueno Ya está Cada uno Tenéis vuestra opinión Norumán, Galerian Por un lado Marci y yo Marciana ¿Tú qué dices? Yo no he jugado nunca En mi puta vida Un gran turismo Así que esta vez Me voy a obtener No tengo ni idea Lo siento Soy una inculta Eso que has ganado Yo es que Me gustan los videojuegos De coches arcade Más que los realistas For now 3 Coño Tengo Tengo el 2 El 3 Cambia bastante Marciana El 2 Es un buen juego Pero mírate el 3 Porque es mucho más arcada Y te va a gustar Vale, vale Dejo ahí la recomendación Yo soy un gran amante De los juegos de conducción Arcade Y es que Conojo que Gran Turismo Reinventó La La historia De los juegos de conducción Y ese mérito Que me va a tener Un gran juego O sea que da igual Ya que no vamos a meter De combate a sagrada Ya Ya medio se ha hablado De él Pero hay que hablar Final Fantasy 7 Medio hemos hablado Quiere decir que hemos hablado Bastante Pero Hemos hablado ya bastante Yo lo dejaría ya ¿No? El Final No, no, no Yo le tengo que meter Un palito Importante No vamos muy bien Del tiempo Bueno Lo podremos pasar Un poquitín ¿Queréis saltar al final? Lo dejaremos Para un día Para un especial Final Fantasy ¡Viva el 7! Mira va Que es muy buen título Pero está muy sobrevalorado Sí, yo estoy contigo Valeria Está al nivel Para mí De muchos juegos De la época De RPG Lo que pasa es que Él fue el conocido Yo siempre digo Que el gran mérito Que tiene Que fue el primer juego De rol Para mucha gente Que Sony Lo supo vender muy bien Convertió en un auténtico Vendeconsolas Y fue el primer juego De rol De mucha, mucha gente Pero que cuando Incluso cuando indagan Más en la saga O en otros Títulos de rol No, no, no Vamos Para mí no es un merecedor Del grandísimo nombre Que Que tiene, ¿no? Sin ser ni Vamos Sin ser Mal juego En absoluto Pues venga Otro Lo veo callado Los infras Te los has perdido Va, digo uno rápido ¿Vale? Vamos Yo quiero decir Que está sobrevalorado ¿Cuál? El Tales of Symphonia Bueno De la Gamecube Un juego Que yo creo Que ya Hasta ahora Se empieza a hacer Como de culto Muy sobrevalorado Y es un juego Que es bonito Porque Tiene muchos Incorpora muchas cosas Como Como Las del Final Fantasy 7 Por ejemplo Decorados bonitos Y Y melodías De De Pantalla muy chulas Cada vez que vas a un pueblo Pues Tiene melodías Que te hacen enternecer Está muy bien Pero Pero Yo os digo Que llevo 40 horas Llevaba 40 horas de juego Y no me había salido una intro En todo el juego Y podéis decir Bueno, ¿y qué? Hombre El juego Te lo venden La intro Por ejemplo Muy bonita Dices Ostras Pues no sé Yo creo que A mí por ejemplo Me gusta que cada X tiempo Vayan saliendo intros chulas Y Y el juego las tiene Pero yo llevo 40 horas Y no he visto Ni una intro Pero ni una A mí Por favor Que alguien me diga Cuando sale la primera intro del juego Porque no me lo explico Luego Los combates Se me hacen repetitivos Toscos No sé No Creo que Para el hype Que está pillando este juego Porque se está poniendo caro Me parece que para la Wii ¿No? Ahora salió Como un recopilatorio Con este juego No sé Es Lo que pasa con los juegos de rol Ya lo sabéis Estos raros japoneses Que Que empiezan a sobrevalorarse mucho Cuando hay pocos Y cosas de estas Y yo La verdad que no No lo considero un juego Tan bueno Como para Para que le esté pasando esto Y ya está No simplemente eso Muy bien Muy bien Buen hombre Chavalote Bueno Marci ¿Tú quieres decir alguno Marciana Galerian? Yo es que tengo bastantes apuntados He llegado tarde Y Con pieza Bueno a ver Ante todo Decir que Esta es mi opinión No tiene nada que ver Bueno El sábado El sábado Voz de Colossus Sobrevalorado Hostia Acaba Hostia tío Ay me ha dolido No pero Lo que quiero decir con esto A ver Que se me entienda bien Para mi Es un buen juego Pero Pienso que está Un pelín sobrevalorado Con lo que es El juego El título en sí Así como su Antecesor O predecesor No sé cuál De los dos es El Ico Que fue Antecesor El Ico Para mi es un Infravalorado Pues así como Sábado de Colossus Es el sobrevalorado De esta compañía ¿Por qué? Pues porque Es que Es un juego de puzzle Tío Tienes que averiguar Por donde subir Bueno para que no sepa Tienes que matar A A bosses gigantes Y ya está No tienes ni Ni enemigos por ahí Por la pantalla Y nada Vas con el caballito ahí Con la vara Y te va alumbrando Por donde tienes que ir Te encuentras con un Boss gigante Un coloso Y tienes que averiguar Cómo matarlo Hasta ahí bien Pero es que Te pasas todo el rato A ver por aquí no es Bueno pues ahora Tengo que subir por la pata Luego tengo que trepar Por la cintura Y luego Y a mí eso Pues No sé No me gusta No lo sé No hace falta que no sepa Que no te gusta el punto Me cago Y bueno Pero sigue Yo no tengo nada Sí que tú crees Marci Que no tiene Tanta chicha Ni Ni un mecanismo Demasiado complejo O entretenido Como para estar tan valorado ¿No? Supongo Estamos ya entrando En juegos de culto Y ya digo yo Que los juegos de culto Se las traen Pero Marci Creo que hoy Nos bajan los suscriptores A la mirada Te voy a decir una cosa Solo con lo que pienso De Yo creo que Que Iconos No es un juego Infravalorado Pero es de esos juegos Que se han valorado después Sí Efectivamente Hoy en día Iconos sí que es un juego de culto Pero no lo fue cuando salió Un Shenue Para Para tenerlo también Presente Es de esos títulos que Que no venden O que no son tan famosos Pero que luego con el tiempo No se sabe por qué Están ahí Señores ¿Habéis dejado algún título importante? Yo mucho Yo, yo, yo Yo uno Que sí que es verdad Que de la mitad Vanamos a bajar A cero Suscriptores Bien Bueno, no ¿Tan graves? Lo digo Sí Está hambre Ese hype Vamos Redoble Metal Gear 4 Sobrevalorado Dios Hostia Ya Ya está Ya lo hemos cagado ¿Estás seguro de lo que estoy diciendo? Ya te has metido con el Metal Gear 2 Porque le tengo que dar la razón Gatsu ya me desagrega del Skype Del Facebook Del Whatsapp He perdido su amistad ya Al igual Gatsu vuelve aquí al Coffee Pero no, mira A ver A mí me parece un grandísimo juego Eh Después del 3 Snake Eater, ¿vale? Me parece muy buen juego Pero Digo que me parece sobrevalorado Porque la prensa La prensa especializada Por ejemplo Pues es eso Que le dio dieces al juego O casi dieces Y le ponen obra maestra Juego perfecto Etcétera Y yo voy a decir Unas cuantas razones Por las cuales Creo que no es así De manera objetiva La gente que lo piense Y a ver La primera es Que por ejemplo Los enfrentamientos Con los enemigos finales La mecánica que tienen Es la misma Que del Metal Gear 1 O sea Me refiero Hay muchos juegos Que incorporan Quick time events O que el personaje Tiene una serie De movimientos Que hacen El enfrentamiento Con el enemigo final Jugable Muy dinámico Muy divertido Te ves en una película En el Metal Gear Solid 4 No pasa eso Porque te limitas A correr de un lado Al otro Manejando la cámara Para tener siempre En perspectiva Al enemigo final Al enemigo Y apuntar Y disparar O sea Que a lo mejor Quiere Quiere incorporar Ese realismo Pero es que La saga Metal Gear No es solo realismo Entonces A mi me parece Muy curioso Que sea la misma mecánica Del Metal Gear Solid 1 Moverte Correr Y disparar De forma normal O sea Yo echaba de menos En el 4 Pues eso Un quick time event Algo que hiciera El enfrentamiento Espectacular Y no Y muchas veces Matas el enemigo Pues yo que sé Comiéndote 200 balazos Porque entre que te paras Y apuntas Pues te comes un montón De tiros No sé Que son Enemigos muy bonitos Los enemigos finales Del Metal Gear 4 Son muy bonitos Pero luego Pierden espectacularidad A la hora de enfrentarte A ellos Es lo que a mi me parece No, no Es que ahí tienes Toda la razón Es que la mecánica No es No fue Next Gen No es de Ultra Mega Juego O de Next Gen Porque en Joder Es que Solo tengo que decir Un título Aunque no sea Muy similar Pero por ejemplo Se me acaba de ocurrir El Darksiders Los enfrentamientos finales Con los bicharracos Que son increíbles Son espectaculares Tú te acuestas Y dices Madre mía Cómo he matado El bicho ese Es que con un Metal Gear El juego me parece increíble Pero no pasa eso Otra cosa El que haya jugado Lo sabe Cuando dejas inconsciente O matas a un tío La manera de arrastrarlo O sea A mi me parece muy bien Que el Solid Snake Este enfermo Pero tío O sea Es que lo arrastras A dos por hora Que dices Es que Ni mi abuelo Con artritis Arrastra más lento A un hombre Que tú Yo te voy a hacer Más intero Norman Yo sinceramente Yo cuando vi Que en el Metal Gear Solid 4 El personaje Andaba Idéntico Que al primer Metal Gear Solid De Playstation Dije Justiaren Si si No se Es eso La jugabilidad La historia Buenísima No se le puede poner Ningún pero Pero la jugabilidad No es No es Ni mucho menos Night Gen Si el juego Me parece buenísimo Galerian Pero Los ejemplos Que estoy dando Son ejemplos Por los cuales Yo digo que el juego No es perfecto Por lo tanto Si yo digo que el juego Es genial Pero tiene estos fallos No es perfecto Y al no ser perfecto Está sobrevalorado En el momento Que le ponen un 10 Y lo tratan de obra maestra Y este juego Como habéis dicho antes Lo que le pasa es que Están valorando El conjunto de la obra El juego Es un juego de 9 O de 9 y medio Pero no de 10 Ni de juego perfecto Y eso es lo que digo Con este Metal Gear 4 La verdad es que al final Si queréis lo hablamos Pero creo que podríamos Concluir al final En este programa En que las notas 10 Juego perfecto Obra maestra Y demás Deberían desaparecer De las revistas especializadas Si Aquí hay Al final eso es algo Tan subjetivo Que decir que es una obra maestra Pero bueno Ya te digo O sea Te meten un 10 Y luego No que se Aparte Es que este es el juego Sobre todo las mecánicas Dicen Es que no han evolucionado O sea Son las mismas Que las de dos generaciones Atrás Sí Ay Qué vida Está bueno Voy a disparar ¿Vale? Voy a hacer una De metralleta Apunten Vamos Voy a hacer de metralleta Ya me he metido Con el hard life Ahora voy a por La gente de culto Lo siento Fue un título Infravalorado Totalmente Pasado Desapercibido Hoy en día Es de culto Y totalmente Sobrevalorado El Deus Ex Lo siento El primero Dios Sase Lo siento Te muerdo Te muerdo Lo sabía Lo siento Ya sé Lo siento El Deus Ex Primero Yo lo jugué Me gustó mucho Tenía ahí Sus cosas Que podía Hacer las cosas De una manera O de otra Tal y que cual Sí Tenía sus cosas Originales Pero tildarlo ya De que es la octava maravilla Y como he visto En algunas listas El mejor juego de PC De la historia Mira No Igual ahí Igual ahí Se pasaron Es que se están pasando De cultista Con el Deus Ex Es un gran juego Vale Olvidado Pero coño No hay que pasarse Lo ha pasado también Al Guardian Héroes De la Saturn Coño No os paséis Tío Que vale Que en su día No le dieron mérito Y que está muy chulo Ese juego Pero que ni mucho menos Ese juego Ni es de 10 Ni es de 9 No es tan 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 buen juego El Guardian Héroes Está muy bien Le ha pasado A ciertos juegos Que de la nada Se la pasa Al todo Pero bueno No sé si vosotros Tenéis algún en mente Si queréis comentar algo A mí eso me ha doliado mucho Sassel Que lo sepas Pero sí Tienes razón Que el mejor juego de PC Del universo No es Pero el Deus Ex Es un grande La verdad Bueno pues yo he buscado Uno por el que solo Me vaya a matar Noruman Espero Para mí El The Course of Monkey Island O Monkey Island 3 Está sobrevalorado Lo iba a decir Lo iba a decir Bien Sassel Uno en contra Uno a favor Eso está bien Está sobrevalorado Yo lo siento mucho Pero El tema del control Es un A ver No es una mala aventura gráfica No es eso No es que sea una mierda Pero Una de las características Que tenía el Monkey Island Que era Que te liaban con un montón De cosas en el escenario El curso Monkey Island Directamente se lo comen Los personajes Es un juego Es muy infantil Comparado con los otros Monkey Island Para mí por lo menos Lo veo muy infantil Los personajes para nada Tienen el carisma Que tenían Incluso están O sea Ahí se ha visto En posteriores En posteriores entregas Y además Que estamos hablando De un juego Que duraba No hay menos O sea Luego te metes Estamos hablando Del 97 Es que en el 98 Desarrollaron Y sacaron El maravilloso Green Fandango Es que ves Que no es un mal juego Pero no es un juego De 100 De puntuaciones Altísimas Que era como Wow Tío tienes Un Monkey Island 2 Al lado Y tienes un Green Fandango Después No es un juego De 100 Para mí El Monkey Island 3 Está muy sobrevalorado No está entre los grandes De la aventura gráfica Ni muchísimo menos Es que los compara Con la otra parte Del Monkey Island Que está un escalón O dos por debajo No se puede comparar Bastante Es verdad que con la estética Intentaron darle una vuelta Y yo eso Pero Yo creo que desde eso Que ni siquiera No está al nivel Para nada Yo creo que no Bueno Ya está Lo digo más Que luego todo se sabe Con lo del Deus Ex Lo he hecho en broma Me caga un poco En Sassel Soy un gran fan De la saga Deus Ex Pero tiene razón O sea Lo que ha dicho Pues es verdad La mecánica de ese juego Se tiene que pulir Mucho aún Para mí El que está sobrevalorado Es el 2 El Deus Ex 2 Era una bazofia Tuvo Bastante buenas notas ¿Tiene buenas notas? Yo vi algunas notas En su momento Es que ahora no tengo aquí Las revistas Pero yo vi algunas notas En su momento Que no sé si tendría Otra versión Que no fuera de PC Y guau Es que solamente Por las físicas Es un juegazo Y es como No No olvídate No O sea No No tazas Pero no tazas Yo me refería al primero ¿Eh? No me refería Al primer Deus Ex Dices tú Sí, sí Yo el primero Me refería Sí Pero Pero sigue igual Bueno Con el Human Revolution Le pasa igual Que son buenos juegos Pero que se tienen que pulir Yo también creo que tú piensas eso ¿No? Sí, sí, sí Son grandes ideas Están muy chulos y tal Pero no terminan de cerrar el círculo No terminan de Bueno, también porque las compañías Que los hacen No son Supongo que a ver El presupuesto de esos juegos ¿No? Vamos El Deus Ex Human Revolution Ya sorprendió bastante más De lo que la gente se creía ¿Eh? Creo yo Ah, sí, sí Dejó a la gente con buen sabor de boca Lo que pasa que Pues sí Tiene que pulir Muchas cosas Pero promete Es una saga que promete Si no la cagan Bueno Rápidamente Yo voy a terminar De decir lo mío ¿Vale? Sí Venga Yo creo que es hora De ir chapando el chiringuito Exactamente El Espíritu de Dragon De la Playstation Lo siento Estando todos los juegos De plataforma Entre que había Nintendo 64 Es un juego Sobra Sobrevalorado Bueno La saga Toshiden Que apareció en Playstation 1 Es una basura Y la vendieron Como si Fuese una especie De digno Combatiente Contra Virtua Fighter Mira Toshiden es basura La saga Medal of Honor No me gusta La saga Al principio Los primeros Call of Duty No me gustan Bueno No solo que no me gusten Están sobrevalorados Que coño A tomar por culo El Castlevania Symphony of the Night Sobrevalorado Bastante sobrevalorado O sea No es ni muchísimo menos Al mejor Castlevania Yo lo siento Que vale Que muy bien Que a mucha gente Le encanta Que es un muy buen juego Que en su día Tampoco se le dio El mérito suficiente Estaba infravalorado En su vida Pero oye No hay que pasarse Ni muchísimo menos O sea Symphony of the Night Es lo que es Nada más Al fondo determinado No hay que pasarse La saga FIFA Entera El FIFA 98 Estaba muy bien Pero casi toda entera Es que No están a la altura Y sin embargo Venden muchísimo Y siempre dicen Que están muy bien No Tomb Raider 2 Sobrevaloradísimo El grande Fauto 4 La saga Splinter Cell Pero el primer Splinter Cell Que vale Que a mucha gente Le pareció mucho Pero era un peñazo Eso Tanta infiltración Y tanta mierda Y ya está Ya he terminado Vale He cerrado el chiringuito Ya queda a gusto Venga Marci Dale un poco tú Que no has hablado Casi este programa Con vuestro permiso Voy a hablar también De los infras Pero muy rápidamente Porque ya que no he estado Pues lo digo rápidamente Para mí Infravalorados Metal Gear Solid 2 Rayman Origins Se ha hablado Baldur's Gate Baldur's Gate Shadow Man De la 64 Banjo Kazooie De la 64 Esto fue Pasar a la Consola de Microsoft Y cagarla No sé por qué El Zelda Wind Waker De la Gamecube Esto estoy Totalmente cabreado Con los nintenderos Que Que en su día No No vendió mucho El Zelda Wind Waker Y ahora que han sacado Un remake Ahora sí Antes no Ahora sí Vale El Tombi De la Playstation 1 El Crash Team Racing El Dino Crisis El Haunting Ground Y The Longest Journey Por decidir Algunos así The Longest Journey Grandísimo Olvidado Y sobrevalorados GTA 4 Saga Halo Un FPS Que por ser de Microsoft Ya Bombazo Pues una mierda Resident Evil 4 El Principio del Fin Call of Duty Angry Birds Bioshock Y Gran Turismo Que este lo tenía apuntado Especialmente por Galeria Te mando un beso Galeria ¿Quién quiere más coger la metralleta? Es que ya los que tenía en la lista ya las habéis dicho Solo Bueno Decir que Tomb Raider A partir del segundo O sea es que no aporta No hay nada nuevo en esa saga Bueno pues Call of Duty Por supuesto Model Warfare A partir del Model Warfare 2 Es que Más de lo mismo Pero que Galos Duty Galeria A partir del Model Warfare 2 Ah vale 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 No te había oído No me pegues No 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 Y lo siento mucho Los Grandes en la foto No puedo con ellos Están super por las nubes Y No yo es que los veo todos los mismos ¿Cuál? ¿Cuál? Perdona Los Grandes en la foto Los GTA Los GTA Todos los GTA No El Gran Turismo El Gran Turismo Lo ha dicho El GTA Grand Theft Auto Ah GTA Grand Theft Auto GTA Exactamente Si 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 Estaba diciendo lo yo Pero de repente Se me han cruzado los cables Se te han cruzado muy malamente Los cables En fin Solo dirá que se entera Luego no En fin Déjemoslo Es que es una saga Pero sobre todo los últimos Vale Es que los veo todos Es iguales O sea Desde el San Andreas Lo siento Dios me perdone Pero vamos Para mi Muy sobrevalorada Esa saga Bueno Y si hablamos Si hablamos ya del 4 Por las novísimas Y no sé ¿Quién queda por ahí? Norman Y Marciano Norman Dispara tú primero Que yo quiero tener menos tiempo Yo solo quiero decir uno Que me queda Y es el Jericho Jericho Que es de Mercos y Steam Lo habéis jugado Si Un juego que Es de los primeros De la generación Play 3 Xbox 360 Que En Vandal Le dan un 6,5 Que me parece Medio correcto Pero es que En Meric Station Y en Y en 3 de juegos Si no Creo que no me equivoco Pero creo que no Le dan un 8 Notable alto Un juego Que gráficamente Es de lo más vergonzoso Que yo me he encontrado En la historia De los videojuegos O sea Un juego que tú Nada más empezar Miras al cielo Y el cielo Se ven los cuadraditos Se ven cuadrados O sea Poner ese juego Y mirarlo El cielo Es que se ven cuadrados Como si fuera La plantilla Del programa O no sé Que pasa ahí Un juego Que te adaptas A la mecánica Del prota Y de repente Te hacen cambiar De personaje Del equipo Cada 2x3 Acabas por No pillarle cariño A ninguno Por no adaptarte A ninguno Porque cada uno Tiene una forma De disparar Está el sniper El no sé qué El no sé cuánto Gráficamente No es ninguna maravilla Ya os digo Es un poco aburrido Intenta dar miedo Porque te mete ahí En un infierno Medieval Entonces intenta dar miedo Con niños Y historias Pero no da miedo No da miedo Porque tú pones Un Dead Space Que es de la misma época Más o menos Y vamos Es que la comparación Es de risa Entonces es un juego Que hay revistas Que le han dado Muy buena nota Simplemente Yo creo Por intentar Subir un poco El estudio Mercury Steam Pero Pero que no vale Absolutamente O sea Ese juego Es para gastarte 5 euros En el de segunda mano Jugarlo Y venderlo otra vez Es para eso El juego Y que le pongan Un 8 Tío Pues no sé Ya está Era lo último Que quería decir Estoy siendo Un poco Ahí A piñón Con los juegos No sé El hacha De Axe Es larga No Pues bueno Ya para ¿Queda alguien? Un juego que me he perdido Marseana Marseana Pues acaba tú No me matéis Yo solo Me quedan dos En mi lista Voy a decir El de Rising 2 Que tiene muy buenas notas Y me parece Que el tema De construir las armas Estaba guay Pero no es para tanto El juego en sí Al final La mecánica Resulta repetitiva Y bastante aburrida Sí A mí el 1 Sí que me gustó Que Martín Me está hiriendo por aquí Pero bueno El 1 no me pareció mal Con la cámara de fotos Pero en el 2 Creo que No tiene para nada Las notas que tiene Son justas Y el último Pues El Warcraft 3 Sé que me vais a matar Pero bueno Para mí es un juego Bastante sobrevalorado No digo que sea un mal juego Pero es un juego Que está sobrevalorado Has dicho el 3 ¿No? He dicho el 3 El Warcraft 3 A mí me ha encantado El Warcraft 2 Pero el Warcraft 3 En realidad Lo siento Pero no me ha puesto Con el Warcraft no tienes problemas ¿Verdad? ¿Con el Warcraft? ¿Con el Warcraft? ¿Con el Warcraft? ¿Con el Warcraft? No puedo opinar Del Warcraft Porque es un masivo Y tiene su mecánica masiva Entonces como masivo Pero me parece que el 3 Era coger un poco La mecánica del 2 Vamos a hacer una historia A lo Starcraft Que parece que ha molado Ya funciona bien Y me parece que está No digo que sea un mal juego Pero creo que está sobrevalorado Y sé que me van a caer Chuzos de punta Pero bueno A mí la cosa Que me ponía muy nervioso Del Warcraft 3 Es que para matar Una mierda de construcción Tenías que llevarte Todo el ejército Vamos Los dioses Los santos Para cargarte Una mierda En las construcciones Pero bueno Ya está Bueno bueno Hay una cosa Que tengo que decir Lo bueno de Warcraft 3 Fueron los mods Y ahí lo dejo Que si no Ya si que me asesinan Del todo Pero no volverías El próximo programa No te dejarían No sé si volveré Todos los oyentes Muchas gracias por estar ahí Yo no sé si podré volver Al fin Pues bueno Bueno señores Ya para acabar Tenemos seleccionados Cuantos comentarios Del último podcast Que nuestra Encargada Marciana Nuestra secretaria Venga dilo No 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 Encargada Encargada No te voy a bajar El nivel Te creo que los tenía Por ahí Es que los demás Nos da ver Que usar Así leer Se te da bien Peloteo Peloteo Que no requiere nadie Bueno pues vamos allá Hay que decir Que no ha habido Tantos comentarios Como en otros Como en otros Bienvenidos Son los que hay Por supuesto Siempre Y muchos Nos habéis contado Muchísimas cosas Dentro de los comentarios Muchos larguísimos Pero bueno Hemos seleccionado uno Por aquí De Alberto No lo sé Que escribía En el canal Ese es el nombre Alberto no lo sé Sí Alberto no lo sé Se llama así Un saludo para Alberto no lo sé Que decía que nada Que muy bueno ese programa Me siento muy identificado Con Sassel Cuando abrí En el salón recreativo Ya estaba yo preparado Con mi primo Para gastarnos la paga De la semana Y cuando se nos acababa Como conocíamos Todas las recreativas Cuando entraban en la demo Hacíamos como si jugáramos Nosotros Ya nos conocíamos Movimientos al dedillo Incluso alguna vez Nos echaron Por estar allí Sin gastar También sé lo que es Que te le regalen Algo que no esperas De hecho Este comentario Lo comentó Lo contestó Norumán Mis padrinos Vinieron a traerme El regalo de Reyes Y cuando lo cogí Ya sabía Que no me gustaría Pues era algo de tela Una camiseta tejana No puede contenerme Retorcié el labio Y dije No me gusta Era pequeño Y decía lo que pensaba Eso sí No me extraña Que a partir de aquel año No me diesen nada más Es lo que tiene Igualmente Creo que un día Habrá que hablar De la recreativa Bueno No sé No sé Bueno Si a la gente Le interesa Y si no Bueno Tampoco Una época Especial Bastante oscura A mí me gusta saber De vuestras experiencias En el arcade Nuestras malas experiencias En el arcade Esos sitios De Esos antros Esos antros De perversión Es que en realidad La gente Me encanta Eso está bien Es que en realidad La gente tiene Como los recreativos Como algo guay No En realidad era algo Bastante oscuro Lúgubre Y un mundo Un tanto sordido Para los chiquillos Pero bueno Bueno yo Como soy de esas personas Que lo tiene así como Muy idealizado Os dejo ahí el reto De enseñarme La verdadera cara Se hablará Se hablará Uff Y hay mil y una anécdota Que yo en un recreativo Se fue la luz Y os puedo asegurar Que fue como estar en el infierno Se fue la luz En los recreativos De mi pueblo Bueno Yo lo he dicho ya muchas veces Estaba jugando al villar Con un amigo mío Bueno Fue como La película esta De horizonte final La nave Cuando oye en la grabación Que ha ido al infierno Y tal Pues fue exactamente igual De esos instantes O sea De que volvió la luz Al minuto Dos minutos Todas las bolas Ya estaban metidas En su agujero La mesa estaba llena De pisadas De pisadas De pies De todos los calibres De todas las magnitudes Y bueno En fin Había 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 Violaciones Y cosas así Porque Los gritos Los gritos Fueron increíbles Y bueno Pero bueno Ya está Ya está Perdona No no Que vas Y por eso Yo también Yo estoy a favor Yo voto por el programa Luego un habitual Del Kofi and Gamers Miyamoto Musashi 78 Y desde aquí Le mando un saludo Que nos comenta Nos comenta Muchos Kofi Comentó en el canal De Galerian En cualquier juego pasado Y en Y en el canal De Sasselandia Y en el de Sasselandia Nos decía Que el juego Que más cosas Le han hecho sentir Fue el Will Arms De Playstation Me lo pasé Junto a dos amigos Cada uno Toma el papel De uno de los personajes Y fueron las mejores tardes Que he pasado en mi vida Los videojuegos están ahí Y en el canal De cualquier juego pasado Decía que grandísimo Y muy divertido El podcast Que también está bien Que nos echemos flores El juego de terror Con el que más me he hecho caquita Ha sido Proyectero Sobre todo Su segunda parte Cuando terminaba la partida Me daba grima Mirar para cualquier lado Will Arms Otro 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 gran tapado ¿No? Por Final Fantasy Sí, sí, sí Hay mucho Hay mucho Bueno Y ya si queréis Ya para acabar Porque es un comentario Bastante helado Bueno Sobre todo decir Que la intervención De Gatsublade Ha sido enteramente Celebrada A todo el mundo Le ha encantado Así que te tengo Que volver a traerlo Y bueno Había un comentario De Joaquín Neira También en el canal De Cualquier Juego Pasado Que nos contaba Su primer arcade Su primera consola Y tal Dice que su primer arcade Fue Space Invaders A un taburete subido Que no llegaba a la pantalla Encima la partida Fue gratis Que me la encontré La primera consola Decía que era una Del estilo Pong Con varios juegos Diferentes Que ponían más palitos En la pantalla O cerraban casi todo Fútbol y hockey La pobre murió Y el modelo Como que era demasiado Crío para acordarme O sea Fijaos Tenemos antes El recuerdo De los juegos Que de las De las consolas Primer Game & Watch Porque sobre todo Porque la gente Se esfuerce tanto ¿Sabes? Y dice que Decía de hecho Que se dejaba Muchos en el tintero Y que menudo recuerdos Es una cosa Que le ha pasado A muchos comentaristas Que era en plan Paro ya Porque si sigo Diciendo cosas No acabo el comentario Nunca Así que Así que Eso Y bueno Y nada Del último Me han dicho Que no diga canales Así que nada El último que he seleccionado No es que sean muy así Pero bueno Es uno de Bautista Filardi Que simplemente nos dice Pues Porque también Tenemos que Subirnos la autoestima Ja Buen podcast Y recuerdo Que el primer juego Que jugué Fue Sonic Y me encantó Y luego de 7 años Me sigue gustando Ja Ja Gracias por recordarme Los viejos tiempos Que yo también A quien no le gustó Un Sonic Por Dios Bueno y como he dicho A todos los canales Este es de Marcy Gaming Ja 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 A quien no le gustó Pero bueno Un poco La gente que nos ha Nos ha contado sus experiencias Así que le damos las gracias A todos Pero no No podemos Ja 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 Sacarlos todos Lo sentimos Bueno Pues bueno señores Yo creo que esto por hoy Ya está bien Si Si Vamos ya Voy a añadir una cosita Si no Os dejo esto limpito Espero que siga así Ja 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 Bueno gente Que ha sido un placer Estar con vosotros otra vez Espero que os guste el programa Y que dentro de 14 días Nos escuchamos de nuevo Ya veo que ya no hay logros Ya veo que ya no hay logros Oh por dios Por dios Marciana No 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 Está bien Te prometo Te prometo Que los hemos dado Todas las semanas Pero claro Como esto es una cosa Que hacías tú Y nos has dicho no Los he oído todos Y me vas a contar Ja 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 Esto es una cosa Que hacías tú Y ya contaba Que tú lo habías dado Claro Claro No me estás oyendo No es lo que quiero decirme Nada Pues nada Todos los que habéis llegado hasta aquí Muchas gracias Como dice Galean Por escucharnos Y Logro Logro Supervaloración Valoración máxima Desbloqueado Para todos vosotros Vale ya está Ya puedes Yo A alguien preguntará Algún día Que les vamos a dar Cuando escuchen Todos los logros No sé Si no le das ideas Igual ni se les ocurre Que les vaya a todos Va a haber que ir pensando algo Pues bueno Lo he dicho señores Un placer Y de aquí a 14 días Nos escuchamos de nuevo Chao Chao Claro que sí Adiós Oye Sabéis un juego Que es súper súper Infravalorado El Sonic al Star Transforme El Sonic al Star El Sonic al Star El Sonic al Star El Sonic al Star